Hola, buenas noches a todos. Un empate, yo les diría que alentador desde un primer tiempo realmente complicado para Independiente. Pero no alentador desde los resultados que se dieron, ganó Crucero, no pudimos descontar la defensa. No sé cómo habrá salido Banfield. Mañana juega. Mañana, pero bueno, igualmente, Independiente ya lleva como 500 y pico de minutos sin que le hagan un gol. La cosecha de puntos es buena. Y el lunes, el lunes de la semana que viene, enfrentar a Instituto en el último partido como local de Independiente. Estuviste en la cancha, Gastón, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Para vos, para los chicos, para todos los del rojo, siempre prendidos en Independiente de América. Sí, estuvimos ayer en la cancha. Dio la sensación de que, a ver, yo, sabés como soy, que generalmente no me gustan los empates. Es bueno, a nadie le gusta. Y no me gusta tampoco que salga a jugar, no estoy diciendo que salió a jugar a empatar, ¿eh? Lo que sí me parece que en el primer tiempo salió como, y se lo preguntaba ayer a Parra, me dio la sensación que salió a ver que pasen. Che, Parra está para jugar, físicamente. Eh, no, físicamente... Llevan 20 fechas, viejo. Eh, pero físicamente no lo veo mal. Yo físicamente no lo veo mal. No lo veo bien con la pelota. Yo no lo termino a ver del todo bien. Está bien que tiene que correr mucho, porque tiene que... La está yendo a buscar muy atrás la pelota y después tiene que ir hasta el área, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que yo siempre digo. No tiene... no hay alguien que le dé la pelota... Sí, llega muerto. Cuando llega, llega muerto. En Independiente no hay un generador de juego. Digo, de... a ver, un conductor. Sí, en Rolfo y Montenegro. Lo controlaron bien a Pisano, ¿eh? Sí, siempre lo mismo. Cuando Pisano no juega, Independiente no crea. Eh, por más que me diga uno que es más claro es Montenegro, sí, es verdad. Jugó muy bien a ver otra vez. Ayer jugó un buen partido. Sí, yo creo que la figura de ayer fue Vidal, igual. Sí, creo que... Lo... lo que pude ver hoy en distintos medios, hay coincidencia total de que Marcelo Vidal fue la figura del partido. Eh, igualmente te digo, el árbitro le paró una jugada al principio del partido a Pisano, que yo que lo vi por televisión, te puedo decir que no había upside bajo ningún punto de vista. A mí tampoco me pareció. Yo estaba justo en la línea de la jugada. Justo, ¿eh? Pegado así. No, pero estaba casi un metro detrás de la... de la... de la posición del hombre que habilitaba de defensa. El que sí estaba en upside era Parra. En la misma jugada. Sí. Pero la pelota no fue para Parra. Y bueno, en el segundo... en... a ver, ¿qué fue? El primer tiempo me da también la sensación, no sé si ustedes lo vieron por tele, que hubo un penal de Julián Velázquez. Eh... Para mí no fue penal. ¿No fue penal? No, yo... Imaginen que yo estaba del otro lado. Es criterio del árbitro. Para mí. No hay codazos. Depende de la intencionalidad que juzgue el árbitro. Igual lo vi nervioso, Velázquez. Después de varios partidos... Y a Cáceres también. Lo vi... no, Cáceres jugó un partido terrible. Muy mal. Terrible, realmente. Muy nervioso. Y Velázquez muy nervioso. No, pero Cáceres no podía parar directamente. Otro que tuvo un mal partido, después de haber jugado un buen partido el día miércoles, o que ya ni sé, cuando jugó Independiente el lunes, jugó... Sí. Fue Miranda. Anoche, o ayer de la tarde, mejor dicho, desconocido. Casi no entró en contacto una peropta. Y creo que a Mancuello lo masacraron por ese lado, justamente porque no tenía ningún tipo de ayuda fundamentalmente de Miranda, que estaba para generar juego y no para marcar. Y ayer jugó Mancuello el segundo tiempo, jugó regalado. Lo tenía que haber expulsado tranquilamente dos veces. Lo salvó, no sé qué... Ni amarilla, tú. El árbitro no me gustó para ninguno de los dos lados. No, no, no me parece ir, jefe. ¿Quién era? Alejandro Castro. Ah. Un árbitro relativamente nuevo. Bueno, en el medio, ¿no? El primer tiempo de Independiente fue muy mal. Nuevo en lo que son partidos grandes. Claro, sí, sí. Porque ya tenés fácil 15 años de árbitro. Para llegar a donde está él tenés que tener... Sí, sí, claro, sí, sí. Digo, en lo que ve Nacional, Primera A creo que no dirigió nunca. Pero bueno, de Felipe entonces, 8 ganados, 6 empatados, 1 perdido. 66% de efectividad en los puntos. 30 puntos. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Ayer demostró que es un técnico que sabe. Y se lo voy a decir a usted, señor que está en su casa tomando una gaseosa o un fernet. Yo cuando se paró el partido que los jugadores fueron a tomar agua, Independiente estaba para el cachetazo. A partir de ese momento cambió el partido. Independiente casi ya no volvió a pasar su sobra y tuvo dos o tres. La debida al... Ay, qué lástima. ¿Cómo le pega, eh? ¿Cómo le pega ese tipo? ¿Qué es lo que es? Pero qué lástima, él podía haber ido para el otro lado el rebote de la pelota. Pero bueno, mala suerte. Creo que Independiente igualmente va a terminar el año de muy buena manera, con unos cuantos puntos. Yo le decía la semana pasada que si sacaba 7, yo me daba por satisfecho. Ya tiene 4 y hay 6 en juego. Creo que estamos bastante bien. Hay que ganar el Instituto y si se puede, no perder en patrón. Pero me parece que Independiente va a tener que empezar a jugar un poquito más adelante de visitante. Porque... El partido anterior también salió muy a la expectativa de lo que pasaba. Pero el problema es que si gana Crucero de visitante y si te gana Banfield de visitante y si gana Defensa, Independiente va a tener que salir a arriesgar un poco más. Ya no por el juego, porque yo estoy insatisfecho, pero sí va a tener que hacerlo por el tema de los puntos. Es que a Parra lo está matando. Vos ayer lo mirabas a Parra, Parra parece un jugador de rugby. Va, pelea, pero necesitamos que haga goles. Ayer confirmaba la televisión que vuelve Caicedo Independiente. Alguno me decía en la cancha que prefiere a Caicedo antes que a Penco y a Menéndez. Yo tengo mis dudas. Yo soy uno de esos. Bueno, después ahora lo vas a contar por qué sos de eso y pensás así. Pero bueno, creo que lo de Freire hay chance de que se termine de cerrar. Y bueno, habrá que traer dos jugadores más. Vuelvo sobre lo mismo. No hay que arreglar el vizcachazo. Yo traigo un 9. Un 9 goleador. Si va a poner la plata por lo que se dice, el Kun Agüero o el padre del Kun. Yo creo que no hay que pensar que va a poner la plata nadie y que tiene que generar los recursos para hacerlo. Y después si viene la plata, mejor. Si está la plata, si dicen que hay la plata, bueno, vamos a traer un 9 como la gente. Yo lo que se ha hecho, si los 11 adentro de la cancha no responden, después el otro día ves al banco y no hay nada de recambio. Yo tenía, el banco el otro día estaba formado, eran un central, un lateral, Ojeda y Núñez, dos defensores. Y después había un 5 y todos los demás delanteros. No hay ningún volante por derecha, por izquierda. En realidad, Benítez no es delantero. Bueno, media punta, pero no hay ningún generador de juego, nadie que te puede dar otro aire. Es que no tiene independiente. Eso es lo que me parece que falta. No hay ningún jugador que tenga esas características. Por eso mismo. Finalmente cuando vos tenés la posibilidad de que salga Parra y bueno, si viene Penco ya te agarra la cabeza y Menéndez parece que no juega. Y Felipe se ha enojado por algo y no lo puso más. ¿No está lesionado, Menéndez? No, ya no juega como 4 o 5. Yo lo que me extraña es el paraguayo Fernández. Claro que le dicen que lo quiere San Lorenzo. Yo tengo mi duda que lo quiere San Lorenzo, para mí eso es un verso de... No, eso, Gastón, vení, vení, Gastoncito, vení. Acá dice... El paraguayo Fernández, ¿no lo quiere San Lorenzo? Explicale cómo se llama. No, no, no. Ah, pará, pará, ahora vamos a estar hablando de eso, porque tenemos enganchado a quien decíamos y coincidíamos que fue la figura del partido de ayer, a Marcelo Vidal, así que... Los saludamos. Salúdalo, Jorge. Pibe, ¿qué tiene en el pie usted? ¿Cómo le pega así a la pelota? ¿Practica o de fábrica viene? ¿Marcelo? Hola. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, ahorita escucho. Ahora. ¿Vos le pegás así a la pelota porque Dios te tocó con la varita mágica? ¿Practica qué? ¿Cómo le pegás, pibe, a la pelota de afuera? Sí, chico, me gusta pegarle. ¿Y cuántos goles hiciste, Diferio? No, mucho. Siempre... No, pero de afuera mucho. ¿Y ayer te picó al revés, eh? Si no, era para que entres. Ah, la verdad que sí. Te veía, yo no fui a la cancha, la vi por televisión, qué cara de amargado que tenías cuando picó al revés. Sí, pensé que, pensé que yo, yo cuando la miro, veo que la pelota pica atrás del arquero y pensé que entraba. Marcelo, vos sabés que desde que vos tomaste la titularidad del equipo independiente, no solamente nos pierde, sino no le hacen goles. Sí, yo creo que tengo que estar tranquilo. Ahora me está tocando jugar a mí, creo que aquí le toque, va a tratar de hacerlo mejor. Pero bueno, ahora va a tratar de hacer lo que me pide Omar y tratar de seguir así. Marcelo, buenas noches, te habla Mariano Benítez. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pide Omar? Bueno, lo que me pide emocionalmente Omar es que juegue algo, que distribuya ganó. Marcelo, ayer por el costado izquierdo decíamos recién que le costó, sobre todo en el primer tiempo, al Lolo Miranda, a Mancuello, faltó un poquito de marca ayer la diferencia de otros partidos. ¿Cómo lo viste vos, sobre todo, que los tenés cerca, tanto por la izquierda y por la derecha? Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que más en el primer tiempo. Estábamos medio desordenados, pero yo, quedábamos muy expuestos atrás. En el segundo tiempo nos acomodamos. Me parece que fue importante lo que les dijo de Felipe cuando pararon a tomar agua a los 28 minutos del primer tiempo. Sí, puede ser, como te dije recién, fue... Yo creo que fue un tiempo para uno y un tiempo para otro. Marcelo, me imagino que con este presente, que sos titular, que has metido un gol, que dos veces en dos partidos distintos estuviste a milímetro de meter, ya tenés todo arreglado el contrato, que no tenés problema, ¿no es cierto? Está todo listo para que te quedes 4 o 5 años independiente. No, no, todavía no. Estoy haciendo juguazo, lo único que estoy haciendo es en los partidos. Después se verá. Hola, Marcelo. Manuel Fernández te saluda. ¿Cuánto implica el tema del clima en los partidos? ¿Influyen algo? ¿Se cansan más o ya vienen acostumbrados? No, no, el calor influye. El calor influye. Te cansás un poquito más. Sí, se notaba. Pensás que, a ver, ayer coincidía quizás, alguno de tus compañeros decía, este punto va a servir si le ganamos al instituto. Sí. ¿Pensás igual? Sí, creo que sí. Hay que ganar el local. Marcelo, igualmente hubo 3 pelotas que independiente, pues pudo haber seguido 3 al 0 en el primer tiempo. El punto sirve por la cancha, por el calor y porque el rival juega y juega bien a la pelota. Sí, fue una cancha jodida y la parte de defensa está arriba porque juega bien. Es un equipo armadito. Me gustó, realmente no salió a defenderse, no se salió a colgar el travesaño, cosa que venía pasando con Ferro, Gignas de Jujuy y todos los demás. No, realmente fue un partido interesante para verlo, te digo, ¿eh? Y sacar conclusiones. Sí, un partido de vuelta, como te dije recién. ¿Sabían que defensa iba a jugar así, por lo menos el primer tiempo? ¿Omar, qué les dijo? ¿Cómo? ¿Sabían que defensa el primer tiempo iba a jugar así? ¿Lo tenían visto? ¿Omar se lo había dicho? Bueno, nosotros sabíamos que de defensa lo sabía ganar. Estaba de arriba y bueno, era un partido clave, tenía que salir a ganar, si o no, más el local. Marcelo, nos está empezando a dar la impresión que Independiente está haciendo un poquito de diferencia física después de los 15-20 minutos del segundo tiempo. ¿Ustedes lo sienten así también? ¿Como que están mejor que el resto? No, no. Yo creo que todos los partidos son diferentes y todos los equipos también. Puede ser que ayer, con un hombre más, atacamos un punto más, pero no, porque todos los equipos están igual. Bueno, vos sabés que cuando Independiente jugó con Almirante Brown, ahí decía Omar de Felipe, creo que hoy empezamos a jugar en la categoría. Y ayer me da la sensación, por la cancha, por la gente, por el equipo, también dio la sensación de que era un equipo de esos de la B Nacional. Vos, que no jugaste contra Almirante Brown, ¿sentiste eso ayer? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, se sintió que era un partido distinto, que era un partido de nacionalidad, la gente, la llevada de nuestro micro, las piedras, y bueno, hay que acostumbrar. Ah, eso también sí, te iba a preguntar, te recibieron unos cuantos piedrazos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que estar acostumbrados. Bueno, no va a ser la primera vez, también en Cancha de Colón, en Unión, en La Plata, es parte del folclore el tema de las piedras, ¿no? Sí, es parte del fútbol, ¿no? Marcelo, te mandamos un abrazo bárbaro, estamos muy contentos los hinchas de Independiente de tu presente, y sobre todas las cosas porque advertimos que este presente empieza a reflejar un futuro increíble para vos. Yo soy de los que creo que con este presente tenés destino de Selección y de Europa en no mucho tiempo más. Bueno, ojalá, Dios te haga. Te mandamos un abrazo bárbaro. Vale, un abrazo tal. Chao, gracias. Juega este pibe, ¿eh? Sí, claro que juega, sí. Y cambió el medio de Independiente. Yo te insisto, desde que entró él no pierde Independiente. ¿Alguien se levanta, por favor, y lo llama Eduardo González, que tengo que hablar con él? Le quiero preguntar algunas cosas a Gonzalo. Ahora se llama Eduardo González, el dueño de este programa, el propietario intelectual y el alma mater. Vos sabés que algunos me decían el otro día, conocidos, Marcelo Vidal es como Godoy. Yo lo miré y le dije... No, es más que Godoy. ¿De qué estás hablando? Es más que Godoy. Mirá que a mí Godoy me parece que es un jugador interesante. Está lejísimo de Godoy. Marcelo Vidal juega. Sí, también vamos a esperar que el chico tenga 10, 15 partidos más en Primera, y vamos a esperarlo en Primera División a ver cómo anda. Ojo, vos sabés que hoy sería interesante verlo a Godoy con Vidal juntos, porque Godoy te podría hacer ese laburo de correr y de meter y de recuperar, y Vidal de distribuir y jugar. Bueno, yo creo que en caso de emergencia, en caso de emergencia, de que vos tenés que defender un resultado, ese papel debiera cumplir los rasos, te iba a dar este. Sí. Sí, yo creo que para ese trabajo lo veo más al derece, a pesar de que no es un jugador que me guste. ¿Qué partido jugó el otro día el Rolfi Montenegro? Porque también Independiente jugó en la semana. Lo bien que jugó Independiente. Mejor partido que jugó Independiente en el año del torneo. Sí, sí. Impresionante el partido que jugó Independiente. Ayer fue un buen partido de Zapata, a lo que había demostrado con Dugla. Un desastre contra Dugla, la verdad, no da poco. Ayer mejoró, ayer mejoró. Igual no me gustó Zapata, a mí. Me gusta generalmente, pero los últimos, tanto con Dugla como... No, con Dugla, con los pases, fue... O no, pero hace un rato que Zapata le falta la última. Porque corre, mete, por lo menos... Sacrificio tiene. Ah, sacrificio tiene. Le falta las tocadas final, el toque, el último. Yo creo que si recupera o da el pase justo, tenemos un gran 8 o doble 5, como lo quieran llamar. ¿Quién? Para mí con Zapata. Déjate, déjate. Yo para mí, si vos lo ves correr... Para mí le falta el último toque, Jorge. No, no, yo creo que Zapata es para traer un número 8 independiente para el próximo torneo. Es lo que considero. Yo también. No, no está a la altura, Zapata. ¿Y sabés qué? El tema es... Sí, tiene momentos buenos. Estamos de acuerdo, como por ejemplo, los primeros minutos contra Brown de Adrogué. No sé si se acuerdan, la primera fecha. Antes que lo echen. En el penal. Se hicieron a él. Y después alguna cosita más suelta. Pero no, no. El torneo tiene 22 fechas. Y no podés tener un jugador que te jugó hasta ahora minutos en 4 o 5 partidas. Yo quiero que haya una pretemporada buena al equipo con Omar. Y vamos a ver el campeonato que viene. Estos jugadores, el campeonato que viene. Creo que la pretemporada que hizo Independiente es de lo poco que se hizo bien. En cuanto a lo físico. No en lo futbolístico, porque se trajo mal. Pero creo que físicamente Independiente... Sí, claro, pero yo entiendo a dónde va él. Él apunta a la idea del entrenador. Y lo que puede ir formando en ese tiempo. Coincido con vos. Porque yo creo que Independiente va a necesitarle tres puestos. Paré un poco. Me deja, porque yo tengo que fundamentar lo que digo. Eso sirve con los pibes. Zapata tiene más de 30 años. No importa. Porque vos también te tenés que adoptar a qué quiere un técnico. La idea del juego. Vino un entrenador distinto. No es lo mismo que dice la fisi. Por más que uno diga lo que le diga. La pelota se la dio todo a los rivales. Eso no pasa por cómo vos... Son estados. Son estados. Y aparte no es lo mismo. Jorge, vos que viste grandes figuras. No es lo mismo jugar en Independiente que jugar en Medellín. No, claro. Siempre Felipe, tanto con Quilmes como con Olimpo, lo agarró en mitad de campeonato. Y siempre el mejor campeonato fue el segundo. El segundo. El que tuvo la temporada hecha. A mí me gustaría, y pienso que hay tres puestos clave donde habría que reforzar. Uno es un 9, pero de categoría. Y a Parra no lo... De categoría. Un 9 de categoría. Si no, no traemos nada. No hagamos la misma pavada que se viene haciendo hace dos años. Un 9, pero de categoría muy buena, o nada. Un... Yo le dije esto hace rato. Me gustaría un... Del estilo de Pizano por izquierda. Sí. Sí, un rapidito así que desequilibre. Y un 8. Sí, yo creo que... Pero más defensivo que Pizano un poquito, ¿no? No, no, no. Uno no quiere un estilo así por izquierda. Que vos tengas por los dos laterales, alguien que te dé borde. Alguien que se meta, alguien que encare, alguien que sea pulsante. No, no, no. ¿Querés jugar con dos guines? A mí me gusta jugar con dos estrellas. Y Pizzini no es... Le falta. Está bien. Le falta. No, no, no. No cambié a Pizzini, Gastón. No, no. Por eso yo... Cuando mucha gente pedía Pizzini... Yo... Pero la verdad que no entiendo. No, no juega mucho. La verdad. Y lo ponen además... Los feces que lo ponen, lo ponen en los últimos 10 o 5 minutos. Sí, a ti le pide que se retrasa bastante. Perdón, perdón. Empezó jugando en este campeonato Pizzini de titular. No sé si me sacan memoria. No, yo no tengo memoria. La verdad jugó él. Pero ni dos partidos seguidos. Y aparte, fíjate que lo pone a Pizzini, onda para que se vaya moldando la categoría, y si querés... Pero lo pone ganando. O sea que... No es que te lo pone para quemártelo, y lo pone perdiendo, y después decimos por qué lo pone... No, no, no. Te lo pone ganando. No sé si lo pone de su posición. Como dijo Gastón, le pide mucho que... Sí, sí, en los últimos partidos que lo ha puesto a Pizzini le ha pedido que quede una mano... De hecho, lo ves parado y no juega de extremo, ¿entendés? Se retrasa bastante. Es lo mismo que Miranda, lo pones ahí a la izquierda y no te rinde lo mismo que rendiría en su posición natural. Ahí habló Jünger con el señor González. ¿Qué dice? Están haciendo masaje, está muy dolorido, sigue con el nervio ciático. Parece que lo van a operar dentro de 15 días, así que bueno, nos van a tener que seguir aguantando a nosotros. Y me dice que está muy dolorido, que si no es estrictamente necesario, no tiene ganas de salir porque le duele mucho lo que le está pasando y lo que le están haciendo en este momento. Así que bueno, que González descanse. Esperemos que los masajes sean con final feliz. Y bueno, le mandamos un beso. ¿Se lo está haciendo la señora, los masajes? ¿Usted se mete? ¿Para qué se mete? ¿Eh? No, entonces no. ¿Para qué se mete? Si después cuando usted los hurto, se para y se va. Hágame el favor. Pero no, ¿por qué? Digo, al contrario. Porque capaz que hay la masajista haciéndole masajes. No, parece que la hija le está haciendo los masajes. Ah, bueno, bueno, bueno. Igual González, con el dolor que tiene ya. Pobre gordo, no. Ojalá que se recupere de una vez por todas. Y aparte, creo, viviendo el primer tiempo de la gente independiente, es más dolor, la verdad. Lo extrañamos muchísimo a Eduardo en esta mesa de trabajo. Así que bueno, vamos a avanzar con el programa. Otra vez en la semana habló Cantero. Me gustaría, Gastón, a ver si podemos hablar con alguno de los muchachos que hacen las cosas independientes. Quiero charlar de lo que ha dicho Cantero. Ah, quiero dejar en claro algo. El otro día el señor Borza, en su programa de Radio Espléndid, dijo que yo soy un perro cantando. Yo quiero dejar en claro que lo sé y lo digo siempre. El problema es el que cree que canta bien y no se anima a decir que es un perro cantando. Hay que tener valor para decir que uno es un perro. Y usted que le hace de perros al chicha al lado... A mí no me meten en medio que yo no me he metido yo. Usted tiene un desafío con el doctor Aguadro. Veo que dijo que usted es un perro, yo no acoté nada. No, mire, subí su Twitter de hoy. Sí, sí, claro. No se abusen, no se abusen porque va a terminar como el carano, con el curvo pulguero. Es lo que le digo. Así que bueno. Vos decías, Mariano, y vos, Jorge, acotabas el tema de que salió el otro día lo de Adrián Fernández, que es lo que era San Lorenzo. Vamos, dos cuestiones. Eso fue en el programa de Martín Roldán. Sí, una. Habló Juan Beberashi. ¿Quién es Juan Beberashi? Un cara dura, un tremendo... Una persona que... Yo la verdad que no puedo creer que una persona se haga pasar por alguien con tanta cara. Para, 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 la gente no, porque no todo el mundo le echó a Martín Roldán. Ahora voy a explicar, déjame llegar. En el excelente programa de Radio 9, los jueves a las 24. Resulta ser que Juan Beberashi fue quien llevó a Adrián Fernández. Entonces, no sé si fue quien lo llevó. ¿Quién era el representante? Quien había firmado con el jugador y quien sí tiene el 20% del jugador, pero su vínculo con Adrián Fernández terminó el 31 de agosto. Sigue manteniendo el 20%. Sigue manteniendo el 20%, pero... No lo representa más. No se sienta más a la mesa de negociación en el representante de Fernández. Nada, nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, salió a hablar como si fuera el representante. Dijo, había alguien de San Lorenzo. Estuve hablando con colegas que cubren a San Lorenzo partidario. Me dijeron que se nombraron dos delanteros para que lleguen al ciclón, pero nunca Adrián Fernández. Con lo cual, totalmente descartado y humo. ¿Qué? ¿El muchacho dijo que lo buscaba San Lorenzo? Sí, sí, sí. Por eso te lo decía. Gastón me contó lo que pasó en la semana y parece que se utilizó el viejo sistema de la chantocracia. Pero bueno. Pero aparte, Jorge, digo, al jugador le cayó muy mal. Y aparte le decía, cuando te llaman a radio... No, mirá, ya no soy más el representante. Una cuestión lógica. Lo representan ahora Renato Corsi y Pablo Galinsky. Renato Corsi jugaba en Argentinos Juniors. Vos sabés que es un jugador que nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Y si no me falla la memoria, jugó un Mundial para Estados Unidos. Pero es del barrio de La Pá, Ternal, que no es otro criminal, viste. No, no, no. Pero bueno. La mamá o el papá son de Estados Unidos. Mirá vos. Por un lado, mejor que se quede y que haga una buena pretemporada y que pueda jugar el campeonato que viene. Porque es un gran jugador. No sé por qué no juega porque no lo lleva ni al banco, ni él no está en los concentrados. No sé qué pasa con Adrián Fernández de este campeonato. Después voy a contar también algunas cositas del fútbol juvenil. Porque tuvimos la noticia, la dio Cantero, que en diciembre, más precisamente el próximo sábado, se va Magán. No va a ser más el coordinador de las juveniles. Una persona a la cual yo le he pegado mucho acá en este programa. Y siempre digo lo mismo. Le pega a Magán o le pegaba a Magán por cuestiones futbolísticas. Después he averiguado. Es una persona muy honesta, muy trabajadora. Perfecto. Yo eso cuando me ha dicho no, pero vos estás equivocado. No, yo lo jugo a Magán en el lado y cuando lo critico acá lo critico del lado futbolístico y del pensamiento que hay que tener en las juveniles. No del lado de persona porque me parece una buena persona. Me disculpa, yo le quiero decir algo. Le voy a dar un anticipo. Tengo una noticia para dar. Tengo una queja para hacer. Sí. Y tengo una crítica. Todo vinculado con el señor Javier Cantero. A ver, una queja, una crítica, una... Un chismete bueno, tengo. Sí, y una crítica. Y una crítica. Pero quiero que saquemos al aire a algún periodista que haga las cosas independientes. Bueno, cómo no. Porque no quiero hablar solo de las declaraciones de Cantero el otro día. Quiero que alguien o algunos más nos ayuden a pensar las declaraciones de Javier Cantero el otro día que parecía a Fidel Pinto porque no dijo nada. Y todo lo que dijo era una huevada, en definitiva, para utilizar un término exacto. Claro, yo había ganado tres partidos independientes. Era tiempo de salir a hablar tonterías de nuevo. Y yo sé que Eduardo no quiere que hablemos de Cantero, pero vamos a hablar de Javier Cantero. Leticia, la tanda. Y Leticia, ¿cuál es el número para comunicarse con nosotros? 4-9-9-9-1070. Así que ya sabe. Si quiere hablar del equipo, si quiere hablar de Defensa y Justicia, si quiere hablar del partido 7-20, le ganó 2-0 a Dublajai. O de las declaraciones de Cantero. O de que se están por quedar libres. Villalba, el chico este que hablamos recién, Vidal, ¿y quién es el otro? Asman. Asman y Julián Velázquez, creo. Y Julián Velázquez, si usted tiene ganas de hablar, que se están por quedar de nuevo cuatro jugadores independientes libres, como pasó con Godoy, Gabarini, Galeano y compañía. 4-9-9-9-1070. Sí, me dijeron una cosita, ahora me decís Gabarini. Me dijeron que Gabarini tiene muchas ganas de volver independiente. Nada más. Yo no, ya te digo la verdad, no tiene sentido que vuelva. No, yo digo que el jugador tiene muchas ganas de volver independiente y está haciendo fuerzas y hablando para volver independiente. Tiene cuatro arqueras independientes. Yo le estoy diciendo el debate del jugador. A ver, Gastón, pensemos juntos. Luzo Rodríguez anda bien, un arqueraso. Pero estoy de acuerdo con vos. Está Hilario de suplente. Ah, mal es un arquero importante. Ah, sería ahora que Hilario, ¿no? ¿Cuánto le quiere hablar? Y Dafonte, el cuarto... Dafonquio. Dafonquio, me dijiste vos que era un buen arquero. Sí, sí, sí. No, 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 yo dije que el arquero tiene ganas de volver. De hecho, creo que todavía le sobra uno independiente. Sí. ¿Hilario? Yo a Hilario lo quiero y a Asman también. Son tipos que... Son mi tío también. No, está bien, estoy hablando de sentimientos. No estoy hablando... Por eso, por eso. A ver, diga. Futbolístico te hago yo. Yo no soy dirigente independiente. Si fuera dirigente independiente, seguramente no tendría cuatro arqueros de primer nivel. Vamos a la tanda. A ver, ya queda. El campeonato, se le entienda. Independiente de Avergán. Ciro Automotores, concesionario Peugeot. Más de 70 años de claridad y transparencia. Ciro Automotores en Belgrano. Cabildo 1411 en Urquiza. Triunvirato 3565 en Acasuso. Santa Fe 1101 en Colegiales. Álvarez Tomás 1266. Y en Vicente López, Libertador 1875. Ahora, Telequino con Requino. Sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. Telequino con Requino. Una sola borrachera en un chico menor de 20 años puede ser motivo de accidentes cerebrovasculares, hemorragias digestivas e intoxicaciones graves, que lleven al coma alcohólico con verdadero riesgo de muerte. De las 9.000 muertes por colisiones vehiculares que se producen cada año en el país, el 50% están vinculadas a conductores alcoholizados y al no uso del cinturón de seguridad. El límite de alcohol en sangre permitido es de 0,5 gramos por litro de sangre para los conductores particulares, 0,2 gramos por litro de sangre para motociclistas y 0 gramos por litro de sangre para los conductores profesionales. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Necesitas dinero? No busques más. Especial jubilados y pensionados, empleados públicos y privados, personal de vialidad, préstamos en el acto desde 200 hasta 2.000 pesos. Lo esperamos en... Corona. Cooperativa de Crédito 431-34656. Tiner TV, tiner, diluyentes, removedores, solventes, alifáticos, aromáticos y oxigenados, alcoholes, glicoles y clorados. José Zabalo 845 Garín. 03488-458008. Tiner TV, arroba ciudad punto com punto ar. Anca, lavadero industrial. Especialista en clínicas, hospitales y empresas gastronómicas. Lavadero Anca. ¿Lo conoces a Champeta? Champeta, alfajor bañado en chocolate con alma de dulce de leche. Ya está en tu kiosco. Pedilo, es muy rico. 45 minutos ropa informal para hombres y niños. La podés encontrar en Avellaneda 3486. Twitter, arroba minutos 45. www.45minutos.com.ar. Franquicias en todo el país. Espacio publicitario. El jueves 28 de noviembre se realizará en el Hotel Regente Palas la segunda jornada sobre responsabilidad social en salud y medio ambiente bajo el lema nuevos desafíos. Importantes autoridades y especialistas disertarán durante este encuentro. Para participar de este evento, inscríbete en info arroba rsalud punto com punto ar. Radio El Mundo. Junto a la salud y el medio ambiente. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, más ahora que tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Twitter, arroba Mundo AM 1070. Independiente de América con Eduardo González en Radio El Mundo. Pasión por la información. Y a las 22 con 34 minutos seguimos en Independiente de América. Cuando Racing le hace el segundo gol a River Play, marcando una vez más que el señor Ramón Ángel Díaz, solamente puede... Ah, no, no, no vale. No, estaban repitiendo la jugada del primer gol. Igualmente vale. Lo de Ramón Ángel Díaz es una gran chantada y solamente dirige equipos cuando tiene grandes figuras. Cuando no lo tiene, fracasó en San Lorenzo. Creo que es el gran responsable del estado actual Independiente, más allá de Comparada y más allá de Cantero, por supuesto. Pero sí es la persona que decidió que había que traer al Tecla Farías como la gran solución para Independiente y no traer otro refuerzo. Y dejó un equipo partido al medio, que bueno, después los continuos errores de Javier Cantero manteniendo a Cristian Díaz y trayendo los jugadores que trajo, todos esos muchachos que en vez de jugar se la pasaban arriba de la camilla, que siempre les dolía algo, salvo los 29 para ir a cobrar, que ese día no les dolía nada, iban al banco a buscar la plata, realmente nos han conducido al descenso, previo desastre económico que dejó Comparada, por supuesto. No es cierto, es un conjunto de cosas, pero dentro de la cancha a mí me da la sensación de que el máximo responsable de la debacle futbolística del Club Atlético Independiente se llama Ramón Ángel Díaz y los resultados de River en las últimas 6 o 7 fechas lo están demostrando. Y sí, por eso está en duda para ver si renueva, depende con qué presidente gane River para el año que viene, ¿no? Pero en Independiente es un desastre. La gente me escribe a Twitter y dice, Walter Carr, es muy divertido siempre cuando manda, saquen en la botella de Wigel que dice que Zapata es un gran ocho, eso es para usted. Está bien, respetable. Obvio, dice que es el Víctor López contemporáneo, me parece que es Víctor López, pero un poquito más, por lo menos se refiere a un jugador que vino de ferro, que lo trajo Menotti, que la gente lo quería matar a Víctor López, y Menotti estaba enamorado de Víctor López, lo ponía siempre, pero bueno, un fracaso total en Independiente. Entonces, hicieron unos años del fallecimiento de, creo que 37 años de la muerte de, a ver don Alfredo, venga, ayúdeme, cuénteme usted, deme una mano, hicieron 37, 37 o 27, me parece que 37 años de la muerte de Antonio Sastre. ¿Usted lo vio jugar a Antonio Sastre? No, 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 Antonio no, lo vi a Oscar. Oscar. Antonio no terminó su carrera futbolística en Brasil. Claro, por eso está la torcida que se llama Antonio Sastre, uno de los tipos más reconocidos en el fútbol de San Pablo. En San Pablo, incluso en una plaza pública, tiene un busto con gran cantidad de placas puestas por los pervientes simpatizantes de su club. Bueno, usted sabe que en los medios grandes, en los medios importantes, cuando Javier Cantero arrancó en la conducción de Independiente, fue tomado como una bocanada de aire fresco, especialmente por aquel discurso de la lucha contra las barras bravas, que todos salimos a apoyar de algún lado u otro, hemos tratado de dar totalmente nuestro apoyo. Después el tema de que iba a pelear por el campeonato económico, por encima de cualquier circunstancia, y finalmente la realidad actual hizo que la figura de Cantero, que para los medios partidarios ya es más que clara, se fuera desdibujando en los medios grandes, en los medios nacionales. Una de las personas que a mí más me parece que se ha desencantado, es el conductor de Un Buen Momento, de la M910, de Radio La Red, a quien yo escucho todos los mediodías, y cada día me parece, o me da más la sensación, de que se ha desencantado con Cantero, y se le desdibujó la figura. Gustavo López, buenas noches, bienvenido a Independiente de América. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. ¿Hay algo de eso? Sí, la verdad que una vez me tocó ir a la cancha de Independiente, cometer un partido, y cuando salía un hincha subida de Alambrado y me dijo, vos vacaste a Cantero, ¿no? Y yo la miré como diciendo, yo, Anker Cantero, ustedes lo habrán votado, y le dije, vos que sos socio. Pero yo la verdad que cuando él llegó yo no lo conocía, y bueno, de observar qué estaba haciendo, no entendía bien por qué generó esta implosión en Independiente de la pelea de todos contra todos, por lo que no haya que se peleaba con la barra, creo que generó un problema con la gente independiente, ¿no? No importa si eran malos o buenos, sino que se dedicó a pelearse con socio de Independiente, me parece que también eso influyó el trabajo de la jefa de seguridad del club, y bueno, de todas maneras, primero lo esperé a ver cómo reaccionaba, qué hacía, cómo funcionaba, y después me di cuenta que no era un presidente para Independiente, ¿no? A mí me dio la impresión que también en esta lógica, amigo o enemigo del Cantero, que puede ser tomada o vinculada con lo que a veces pasa desde la política nacional argentina, también metió el gusano de los periodistas cometeros, sean periodistas de medios grandes o periodistas partidarios, también metió en un baile bárbaro un montón de chicos que se ganan el mango de todos los entrenamientos. Sí, la verdad que él prometió muchas cosas, no cumplió casi ninguna, él dijo que había periodistas que cobraban mucho dinero, que iban a dar los nombres, nunca dio un nombre, y yo cuando le pedía que mencione a alguien, no lo decía por algún periodismo partidario, algunos chicos que se pueden ganar la publicidad del club, que está bien, porque como son partidarios, quieren que hablar permanentemente de ese club, no está mal que digan cuándo se inscriben los socios, o cuándo empieza la comida de vacaciones, o sea, funciona también para la gente independiente, nosotros que somos medios nacionales, tenemos que hablar independiente algunos minutos, como hablamos de Racing, de Argentinos Juniors y de Uruguay, entonces para el periodismo partidario, que funciona independiente y vive en independiente, no está mal que tenga una publicidad, pero para nada. Ahora, si hay gente que, periodismo importante, recibió una cometa, me gustaría saberlo, porque él salió al aire un día diciendo que iba a dar nombre, nunca de uno. Lo que pasa es que quedan involucrados todos de una u otra manera. Sí, bueno, pero él también manchó a los dirigentes, primero dijo que había Barra Brava, pero el periodista era peor que la Barra, después dijo que los representantes eran peores que los periodistas, o sea, se peleó el Nafa con Angelici, con Crespi, con Molina, es un hombre que vive su propio mundo, ¿no? Cuando vos decís, cuando a veces charlando en las cosas de Independiente en tu programa, o hablás de los jugadores que se quedaron en la camisa, me dice, me representa inmediatamente el Eguizamón en la cabeza, porque nosotros sabemos y conocemos que, no jugaba muchas veces porque le dolía, no sabemos qué, porque el médico decía que estaba para jugar. ¿Qué pasó en Independiente? ¿O qué pasa en el fútbol argentino para generarlo más? ¿O para generalizarlo mejor? ¿No se hacen los exámenes médicos? ¿Hay cometa de por medio y entonces primero entra el jugador y después se hacen los análisis, o después se enteran que están lesionados? ¿O hay un negocio directo con los empresarios y hay que hacerlos entrar de cualquier manera, Gustavo? Mirá, yo me acuerdo que cuando el Eguizamón llega a Independiente había cuatro apellidos en carpeta. Uno era Zipanich, el otro era el Chucky Ferreira, el Chino Luna y el Eguizamón. Terminan decidirse por el Eguizamón, que no estaba mal en principio porque venía a ser una buena temporada en Arsenal, venía a ser campeón, pero no tuvieron en cuenta que estuvo mucho tiempo sin hacer nada, no hizo pretemporada, estaban entre ríos con la mamá sin prepararse físicamente y la verdad que le costó muchísimo, lo sintió. También recordemos que el Eguizamón fracasó en Gimnasia de la Plata, o sea, venía a jugar bien en Arsenal. Para mí de los cuatro que había, era el peor, pero no era un mal refuerzo. Ahora, una falta de respeto de algunos jugadores que por ahí no se involucraran en lo que es la historia de Independiente y en esta posibilidad de esa base del descenso. Había jugadores que, por ejemplo, Eguizamón no quería jugar, el médico le decía que estaba apto, el técnico le decía, te quiero poner, y le decía, no, me duele acá. Entonces, me parece que se asustó. Algo que pasó similar con el Chapa Zapata en un momento. Pero el Chapa Zapata me parece que tenía algún inconveniente, por eso Vélez lo dejaba ahí. Era un jugador que, a ver, Batión, Zapata, fueron futbolistas que querían jugar, no le daba al físico, pero querían jugar. Farías, por ejemplo, que yo lo discutí muchísimo, ¿no?, en la época de Independiente, y cada vez que canté a esa idea decía, no, porque tecla, porque teclita, ¿no? Había un trato con los jugadores, me parece que eran muy protegidos por esta comisión de electivos. Y a veces hay que golpear la mesa, hay que pegar un grito, no hay que tratarlos como oídos de los jugadores. Pero vos fíjate que Farías era el capitán independiente, terminó de jugar y se operó a las dos rodillas. Y hoy no juega a ningún lado. Claro, se operó a las dos rodillas, o sea, no podía jugar. Y era el capitán independiente. Un caso parecido es el de Santana, que finalmente nadie entiende cómo pasó la revisación médica. Sí, Santana, según me cuentan, este... Aclaremos que el tecla cobraba 600 mil dólares por año, le guisamón 500, Zapata 750, y Santana 700. Sí, porque esta gente no sabe de fútbol. Yo me di cuenta que no sabe de fútbol. Armó muy mal el equipo para no descender y lo volvió a armar muy mal para ascender este año. Es que comete... Está mal armado, el de este año está mal armado. Comete la misma torpeza 3-3 número 5, como hizo el año pasado. Cantero lo reconoció porque no sabe de fútbol. Un año y medio después, ¿no? También hay culpa de los técnicos, ¿no? Porque, ah, sabe que Cantero y toda la comisión electiva, quien tiene muy poco de este juego, se han equivocado mucho y han errado en casi todo. También hay que hablar de Quisandía, ¿no? Que él pensó que se salvaba para toda la vida de Independiente y yo creo que si hubiese salvado, se hacía una buena campaña, ¿no? Trayendo jugadores independientes del grande T en un momento. Traían uno de cada lado. Sí, sin lógica, porque te reitero, trajeron 3-5, ahora repiten el mismo experimento y bueno, después te das cuenta que no tenés 8 ni 10. Qué sé yo, es complejo el tema. No, además trajeron a Russo, que había jugado 4 partidos en Godel Cruz en todo el año. Bueno, pero eso es un negocio, Gustavo. Igual que... Inentendible. Igual que Genever ahora, eso es un negocio. Correcto. Después, por ejemplo, Cantero se va a Paraguay a traer un número 4 de Libertad. Está 4 días en Paraguay y no lo trae. Vivo aquí después 4 días a Paraguay. Lo mismo pasó con Victorino de Cruzeiro cuando lo fueron a buscar. Bueno, fueron a buscar a Victorino, fueron a buscar a... A Dorlan Pavor un papelón directamente con Cantero diciendo que estaba adentro y Dorlan diciendo por Twitter que no había hablado con nadie. Sí, claro. Fueron a buscar a Cauterucho que era independiente, estaba a punto de firmar y nos firmó y terminó siendo goleador del campeonato así que seleccionó ahora en San Lorenzo. Si no era el goleador del campeonato, Cauterucho. Y también a Piatti. A Piatti lo estaban esperando en una oficina y Piatti fue la otra. Lo esperaban en una escribanía para Independiente y fue a otra para firmar con San Lorenzo. Vos sabés que nosotros sacamos al representante de Piatti no sé si una semana o diez días antes y prácticamente me descartó al aire de que el chico fuera a jugar a Independiente. Lo daba por casi seguro en San Lorenzo. Decía, bueno, sí, hay posibilidades. Pero menos, bueno, uno que tiene años en esto sabe cuando el representante dice no voy para la derecha, voy para la izquierda. Claro, sí, sí, no, no, fue lamentable. Y yo pensé que, a ver, uno puede tener errores, ¿no? Lo tuvieron todos juntos, eso fue lo lamentable para Independiente, esta comisión directiva. Además ya cuando vi Cantero termina descendiendo lamentablemente con Independiente y arma una reunión de comisión directiva se arma un escándalo. Y yo digo, esta gente, yo los veía, ¿no? Son los que decidieron el futuro de Independiente y la verdad yo no los había visto nunca en la cancha, digamos. No sé si dedicaban al fútbol. Hay gente que eran socios, ¿sí? Eran seguidores de Independiente y de repente pasan de la platea o del palco a manejar el club. Fue un cambio muy abrupto para todos, para el club y para ellos. Gustavo, cuando uno empieza a leer los diarios o los escucha a ustedes y ve que las instituciones que estaban bien van por el camino Independiente y me estoy refiriendo puntualmente a River y esencialmente, lo estoy hablando por Vélez Arfiel, que según me dicen ya está arriba de los 170 millones de pesos de deuda. Y ve que Colón, que estaba cercano a Grondona, Lerche, hoy poco menos que el enemigo público número uno en Santa Fe. Y así seguimos y podemos continuar. ¿A dónde vamos a terminar, Gustavo? Porque me parece que esto no tiene... Es un pozo sin fondo. Sí, y por eso ahora quieren cambiar el campeonato, como si fuese esta una solución. Lo que pasa es que son casos distintos. Por ejemplo, Vélez es un equipo que ahora empieza a estar mal económicamente porque como ganaba los campeonatos y tenía que renovarle los contratos a Cubero, a Domínguez, a Papa, a Barobero en su momento, a jugadores que habían sido campeones, cuando es jugador, lo necesitas, te pide una fortuna y se la tenés que dar a veces. Entonces, creo que los dirigentes de Vélez en algún momento estuvieron atados de pies y manos, también hicieron unos grandes esfuerzos por ganar a Libertadores, en la que pierden con Peñarol en la semifinal. Yo creo que son casos distintos, ¿no? Pero el resultado siempre termina siendo el mismo. La gran locura es esa. También Vélez se dio un gusto grande que fue traer a Gago por seis meses por tres millones y medio de pesos para recuperarlo porque al final no le jugó creo que más de dos o tres partidos. Bueno, fíjate que River trae a Teo Gutiérrez en tres millones y medio de dólares el 50% del pase. Tres millones y medio de dólares, mucha plata para la realidad del fútbol actual. El 50% del pase. Yo creo que ahí pasarela se jugó todas las fichas que le quedaban para ver si tenía alguna chance por la reelección y bueno, quedó en claro que tampoco el tiro del final le iba a salir. No, seguro. Se jugó todo, ganar el campeonato este y la copa y quedó afuera muy rápido. De la copa sudamericana, de la copa argentina, del campeonato, perdió con Boca el clásico, ¿no? Tito, hablábamos acá de los refuerzos, las dos balas que tiene, no le digamos bala porque ya lo decía, bala de plata y trajo a Caiceda, así que no le digamos. José Vélez, bala perdida. Sí, no. Los dos refuerzos que tiene que traer Independiente, hablábamos, bueno, de las posiciones y teníamos distintas miradas. ¿Qué crees que tiene que traer Independiente en cuanto a posición, en cuanto a puesto? Yo lo veo flojo en la mitad de la cancha, Independiente, o sea, creo que tiene un buen arquero, que la defensa por ahí a veces tiene partidos flojos porque no lo ayudan en el medio. Y arriba está bien, yo lo veo con Pizano, Parra y Montenero está bien, yo traería un delantero más, me parece, ¿no? ¿Un nueve? Y si hay alguien que traje con Parra ahí adelante, ¿no? A que entre y salga, Gustavo, porque a veces Parra está muy solo en el área. Está muy solo, sí, sí. Entonces, y por ahí si te lesiona Parra tres, cuatro partidos, no tenés un goleador porque Menéndez y Penco no hacen goles. O sea, ¿un delantero y un cinco o un ocho? Y también, este, yo creo que en la mitad, en la mitad Zapata, Zapata y Miranda, sí fueron mal también. Sí, sí. ¿Zapata te gusta, Gustavo? A mí me gusta Zapata, pero bajó bastante el nivel, ¿no? Yo acá decía, yo le apoyo, a mí me gusta Zapata. Hoy tuvimos una discusión, yo digo que Zapata no rindió en Independiente y que también tiene que ir por un, que ir por un volante por el lado derecho, Gustavo. Yo creo que, pasa que hay tanto lugar para reforzar. Yo creo que traería los dos que van al lado del cinco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Los dos al lado del cinco, porque Miranda no se acomoda a la izquierda, lo puede hacer Mancuello ahí, poniendo a Morel del tres y entonces ahí traes un delantero, ¿no? Creo que de Felipe, en su interior, lo que pretende es eso, subirlo a Mancuello y mandarlo a Morel de número tres. Yo creo que ahí podés solucionar un poco, ¿no? En ese caso tenés que traer un 8-5. Digamos, hay alguien que labura al lado de Vidal y otro delantero goleador. Uno que trabaje al lado de Parra, ¿no? Gustavo, a mí una noche hacía acá, en el programa se me ocurrió la peregrina idea que Independiente le tenía que renovar a Fredes por, aunque sea por seis meses, porque no ocupa, ocupo de, para ahora, para los dos ingresos de refuerzos, y porque, bueno, en definitiva, Fredes no es un mal jugador. Se generó muchísima polvareda ante los medios de Independiente, pero quisiera saber tu opinión. Yo sé que Fredes siempre fue resistido en Independiente, pero a mí me gusta mucho cómo juega. Es un chico que tiene muy buenas condiciones, pero a veces, al ser resistido, él sabe que juega en esa condición de decir que la pierde, de llegar mucho, llegar a la crítica, al enojo. Yo creo que Fredes, en un equipo armado, como lo tenía hace un tiempo Boca, o hace un tiempo Vélez, hubiera sido figura. En Independiente, lamentablemente, a veces exagera con, con su capacidad técnica, y engancha una de más, o, o enganchate adentro, y, y te genera una contra. Pero es un jugador interesante. ¿Cómo lo, cómo lo ves? Van a insultar todos ahora, porque los Independientes no lo quieren. No, se la agarran conmigo, quédate tranquilo. No, a mí, acá a Fredes le apoyamos. O, por lo menos, Jorge lo apoye, a mí me gusta. A mí me gusta también. ¿Cómo lo ves Independiente, desde afuera, Gustavo? Mirá, no le sobra nada. Yo creo que, este, el milagro de Felipe, lo, lo, lo puso ahí, a un partido del ascenso. Qué gran técnico que es Omar, la verdad que sí, un tipo muy trabajador, que tiene también su cuota de suerte, porque Independiente, en algunos partidos, como Huracán, por ejemplo, ganó y no mereció ganar, con Transportivo Belgrano, ganó y no mereció ganar, ayer en el primer tiempo, pudo haber perdido, también lo pudo haber ganado en el segundo, es cierto. Sí, pudo haber perdido con Unión, también. Pudo haber perdido con Unión, tiene, tiene su cuota de suerte, pero el tipo sabe, ¿no? La suerte, este, hay que acompañarla con trabajo, y es un tipo que conoce la categoría, que los acomodó en la cancha, que le dio tranquilidad, que le dio serenidad, y se nota que es otro equipo, con el técnico anterior, este equipo no, no podía ganar, y tenía la sensación de que cada pelota que le llegara, era gol. Vos sabés que los chicos que acá me acompañan son pibes, ¿no? Vos y yo, somos un poquito más grandes, y yo estoy seguro que vos, también como me pasaba a mí, sabíamos que Miguel no era el técnico para esta emergencia de Independiente de primera vez. Mirá, yo... Más allá de lo buen tipo que es Miguel, ¿eh? Sí, a mí me preguntaron por Miguel, y yo dije que debía quedarse, ¿sabés por qué? Porque él tiene una gran relación con Cister Pillar. Siempre, siempre supimos que él tiene una gran relación con Cister Pillar. Y yo pensé que Cister Pillar le iba a traer jugadores a Miguel, para que Hacienda, ¿eh? Porque se comió el tema del descenso. Bueno, para que Hacienda y tenga un logro. Pero pasó todo lo contrario. Cister Pillar se llevó a los dos jugadores que había independiente, que eran Godoy y... y Galeano, que eran de él, se los llevó a jugar afuera y no trajo refuerzos a Cister Pillar. Y la verdad, no es mal el equipo, muy malo, Hermoso. Sí, yo me acuerdo cuando tenía el equipo del 94, le costó muchísimo encontrar el equipo titular. Tenía los titulares en el banco. Sí, lo encontró, bueno, de todas maneras, hizo una muy buena campaña independiente, ¿no? Porque después termina ganando la Supercopa, la Recopa, le ganó a Racing después de mucho tiempo, o sea, la verdad que eran otros tiempos, ¿no? Creo que tenía un gran preparador físico. Si vos te acordás, en ese equipo jugaban Parodi, Gareca, Decio y Cassini y no jugaban Usuriaga, Rambert, Gustavo López y Perico Pérez. Sí, se entraron después. Creo que en un partido con Argentinos Juniors. Por lesión, por lesión en Mendoza fue. Sí, en Mendoza. Argentinos jugaban en el Real en Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí cambia todo y encuentra el equipo. Pero de todas maneras, después sigo ganando, porque con ese equipo gana el campeonato y luego le gana a Boca la Supercopa, después le gana a Vélez la Recopa, o sea, la verdad que hizo un buen trabajo en aquel tiempo, 95. Ahora, 2013, se le complicó un poco, ¿no? Como se le está complicando hoy a Ramón Díaz, se le complica a Bianche, el tiempo pasa para todos. Ahora, yo pensé realmente que con su mesura, su tranquilidad, le iba a servir a Independiente en un momento que era un revivirio en la cancha, pensé que la tranquilidad de Brindisi iba a ayudar a los jugadores. Y después, con esa relación que tiene con Cister Piller, dije, para mí, trae Stracualurs y trae un par de jugadores que le puedan rendir. Sin embargo, no trajo jugadores de Cister Piller y se llevó los dos tres que tenía su compañero que lo dejó libre, como Galeano y Godoy. Gustavo, si tenés que apostar, te enganchás con alguien, te encontrás, no sé, con alguno de los muchachos por la calle y te dice, López, ¿asciende Independiente o no asciende? ¿Qué decís? Sí, yo creo que sí, yo creo que no puede quedarse en la primera vez. Yo confío mucho en el trabajo de Felipe, los jugadores están mejorando, tiene que seguir mejorando, para mí tiene que traer dos refuerzos importantes. Terminar en ascenso... Dos refuerzos importantes quiere decir que ya sirvan para la primera también, ¿no? Y claro, yo te digo, me decís ahora qué traería y te digo Poncho y Mora. Vos sabés que suenan los dos, ¿no? Sí. Porque dice que Ramón... Ahora Poncho y Mora. Ramón no quiere saber nada con ninguno de los dos. Sí, si no traería... Este chico me gusta mucho Musi de gimnasia. Y si no traería a otro delantero, digamos, que ayuda a Parra. Pero terminar en el puesto de ascenso lo puede confundir a Independiente también. Porque quizá termina en el segundo puesto, tercer puesto del año y dicen, no necesitamos refuerzos de tanta categoría. Y el segundo año, el segundo semestre es más duro, es más difícil. Acuérdense que a River le costó mucho el segundo semestre. Porque como pasa como en todas las categorías, te empieza a jugar el descenso y te salen a matar los equipos que están abajo. No, pero además Independiente ya sin tiempo, sin margen, va a ser más complicado. Se te cierra el arco ahí. Ahora empatás y hay tiempo. Perdés un partido, no hay tiempo de recuperarte. Después no hay más tiempo. Y el más presionado va a ser Independiente. Es algo que dijo de Felipe Esos el otro día en la conferencia de prensa contra Gimnasia de Jujuy. Decía que hay que saber jugar cuando vos venís de atrás. Cuando estás alcanzando y cuando estás en posición de ascenso, ya tenés que jugar de otra manera. Tenés que abrir los ojos de otra forma porque los rivales también te juegan de otra manera. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo creo que el semestre que viene va a ser más duro, va a ser muy difícil y no se puede dar el lujo independiente de traer dos incorporaciones. Tienes que traer dos refuerzos. Gustavo, te mandamos un abrazo grande y te valoramos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa que tiene más de 40 años y que conduce Eduardo González desde el año 1970 y mañana te estamos escuchando en la red a partir de las 12. Gracias, gracias a todos. Un saludo grande para Eduardo. Acá me llega un mensaje de texto de un tal Mati Martínez y dice saludo al jefe. A ver si le aumentan a ese pibe. Pobre se compra una peluca que está todo... Qué bárbaro, el hombre soltero, un soltero, está muy bien, está bárbaro. Y pues se quiere casar porque por eso se quiere hacer la peluca. No le hace falta, él es un seductor igual. Chau, Gustavo, gracias. Chau, chico. Ya son casi las 11, vamos a identificarnos, a presentar a esta radio que es una de las más viejas que es una de las más viejas de la Argentina. Qué gusto haber tenido a Gustavo López Lari, qué claridad que tiene. Comparto el 90% de las cosas que ha dicho. El 90%. Siempre, por supuesto, tenemos cosas que uno puede pensar diferente, pero, por ejemplo, yo no creí que el Sinterpiller fuera a tener a nadie. Como la gente, me acordaba de Tony Gómez, del Pollo Vidal y de todo lo que trajo en esa época. Vos, Mariano, por ahí te aconoce, no yo creo que te acuerdas de eso. ¿Del Pollo Vidal de esa época? De Tony Gómez, de Paco, de, 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 ¿cómo se llamaba? Orlando Maturana, además, de todos esos jugadores que trajo Sinterpiller, ¿viste? Siempre vino a llevársela Sinterpiller, independiente. Es como si no estuviera bronca, ¿alguien quiere que te diga? Bueno, son las 23 y... Y los dos que se llevó uno, menos mal. ¿Quién? Galeano. ¿Por qué menos mal? Nos puteamos todos los partidos. Yo creo que en la B hubieran dado muy bien, Galeano. Y los últimos partidos fue de los mejores. No tenemos altura atrás. Lo que pasa es que Galeano... No tenemos maldad. A ver, te lo dijo Gustavo López y es algo que yo vengo diciendo siempre. El 2 y el 6, si no tienen un 5 que le solucione los problemas, quedan muy expuestos. Vos que sos técnico, ¿qué pasa con el central cuando viene el delantero por el medio? No, sí, claro. ¿Y era conchegido? Por eso cambió el Dependiente también, cuando Vidal y todavía así le falta porque no tiene que pagar un 8 que recupere lo que debería recuperar. Olvídate, sí, es así. Mi oposición, mi oficialismo, periodismo, Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Yo nunca jugué atrás, siempre jugué adelante, pero hablando con los defensores te dicen que cuando viene el delantero por el medio, ten velocidad y si es hábil, olvídate, no tenés ninguna chance. Ahora, ¿qué bien jugó Velázquez el otro día? Ah, contra Dubla, hay un partidario. Dubla fue mejor equipo que Ferro y mejor equipo que Jujuy, para mí. Dubla tiene dos jugadores interesantes, él hizo un jugador de la hostia, muy interesante. Y así todo nos jugó lo que me dijeron que juega. Y hay un par de jugadores ayer también que tiene defensa, que son... El que entró, el pibe que entró 18 años, El 10 y el 11, muy bien. El 10 y el 11, el chico que lo volvió loco a Mancuello, ¿cómo es que se llama? El 11. Camacho. Camacho. Es un jugador importante. en el primer tiempo cuando tocaron la pelota, en la tercera jugada que se come en el gol, ellos lo dejaron pagando toda la defensa. ¿Vos sabés que el negro Rodríguez tiene gran mérito en esa formación de todo lo que es defensa y justicia? Fue técnico muchos años. Tiene gran mérito en lo de Atlético Tucumán. Y hoy es negro, le ganó en cancha de boca al Bois. Al Bois le ganó a Bois. Y me decía Juan que yo no lo vi en partido. Que le tendría que haber hecho dos, tres veces más. Sí, lo vi. Lo vi todo. Sí, sí, sí. Mirá que cambio loco el de Albois, ¿no? Porque vos decís, se va a Falción y vas a buscar a Caluso Lombardi o vas a buscar... ir a buscar al negro Rodríguez y salir a jugar con todo para adelante. Mamita. Y vos, ¿qué haces? Bueno, son las 23 y dos minutos. Hora de escuchar el tango en gente... Ay, me juzgué pero era. Habría producido una situación no por jocosa, menos dramática en relación a los empleados de Independiente. Me decía este exdirigente que un jugador del plantel profesional de Independiente no de los pobres le hace no de los chicos sino de los grandes le habría pedido plata prestada a Cantero y Cantero le habría facilitado esta plata. ¿Para qué? No tengo idea. Pero usted me dirá Cantero no es un hombre de fortuna. No, no es un hombre de fortuna. Habría agarrado la plata que tenía para pagar a los empleados administrativos Independiente. ¿Lo tengo confirmado? No. Pero la fuente que me encontré por la calle hasta ahora todos los datos que me ha dado que siempre alguno vengo y digo siempre han sido irrefutables. Si el señor Cantero le prestó la plata a un jugador de fútbol con la que tienen que comer los empleados administrativos realmente ya es la locura más grande que yo he escuchado en los últimos años. Es como si yo le prestara porque le quiero prestar plata a Eduardo González yo no le voy a sacar la de empleado del colegio a un público abogado para prestarle la plata le tengo que prestar de la mía, ¿no? Totalmente. Así estamos. ¿Queremos a alguien? A ver, dame tres, Ale. Doctor Ruiz o doctor Fernández de Rigo te dejo este mensaje a ver si hablamos de otro tema del tema de San Lorenzo ¿no te parece que Tinelli arregló con Grondona por la Copa Argentina que se la queda Arsenal porque Tinelli se reunió un día antes con Grondona antes de la Copa Argentina y ahora el campeonato se le lleva San Lorenzo ¿qué te parece? Alberto Floresta bueno mi opinión es que ayer Independiente pudo haber perdido o pudo haber empatado y hasta pudo haber ganado fue un partido de distintos matices y bastante cambiante sigo insistiendo que Independiente como juega este muchacho Parra o lo hace jugar el técnico nosotros siempre estamos en inferioridad numérica en cuanto a delanteros sigue con este planteo bueno está bien sacamos resultados no podemos decir nada pero ojo que en algún momento Pizano se puede lesionar el distinto también puede lesionarse o no jugar el distinto saben quién es el Rolfi y lamentablemente creo que lo podemos llegar a apagar un poquito claro creo que alguien más se tendría que juntar con un número 9 yo creo lo mismo que vamos a andar muy bien en la segunda rueda después vamos a ver si podemos hablar también con la gente seguramente le vamos a dar alguna línea para que se comunique con nosotros pero yo insisto que tengo muchas ganas de hablar con algún periodista de los que hacen las cosas de Independiente todos los días de las declaraciones de Javier Cantero de esta semana Cimento ya se lo di ¿qué dijo Cantero el otro día Gastón? porque yo no le entendí lo que dijo como soy medio tarado ¿qué dijo Cantero el otro día? y textual textual debería buscarlo pero algo así como que no había problema como que ya se había solucionado el tema de los sueldos ¿de qué hablaba? ¿de los sueldos de los jugadores? sí me contó otro pajarito que de Felipe no cobra desde agosto y yo le contesté ¿pero cómo? no empezó en agosto o sea no cobra nada sí los 10 días 20 días eso habría cobrado y otro me dice bueno pero en ningún lado se cobra ¿cómo en ningún lado se cobra? te cago que en todos los clubes pasa lo mismo y bueno pero con sueldos mal de todo con sueldos de tonto es realmente complicada la situación ¿se le debe a los jugadores? sí dos meses sí sí dos meses y hay que ver de prima cómo está también ¿no? porque hay cosas que está el contrato oficial el que está inscrito en AFA y el que está por abajo a mí me preocupa más el tema de los contratos de que todavía no hayan hablado por ejemplo con Vidal con el padre con el que lo representa ¿qué hay de la de la ida de Villalba? como parte de pago por lo que se le debe a Cruzeiro por Farías pidió cotización sí bueno vos sabés que yo he tenido en la vida muchos gustos ¿no? porque alguna vez me he encontrado con Plácido Domingo y tenía la oportunidad de hablar con él y en alguna otra ocasión tuve la chance de hablar con Pavarotti y bueno después he visto recitales de los roles Ernesto Queen pero bueno voy a tener honor ahora de presentar uno de los más grandes cantantes de la República Argentina el señor Borza ¿cómo le va señor? buenas noches ¿cómo va Jorge? yo creo que la carrera periodística la estamos tirando por la boda definitivamente definitivamente la presentación es esa estamos liquidando la carrera periodística y estoy pensando seriamente en seguir cantando o no con con el amigo Vidal Agua sí ustedes van a ir a cantar en los subt y en los colectivos con la tacita de metal ya le dije ¿cómo le va Borza? buenas noches bien, bien Jorge bien, bien un abrazo para todos sí, Borza ¿qué te parecieron las declaraciones de Cantero? a ver me parecen poco poco felices en algunos rubros en algunos puntos en otros yo creo que hoy lo que generan las declaraciones de Cantero porque la vida política de Independiente está así porque Independiente está en la D no son bien recibidas por la mayoría de la gente por el socio cada vez que habla el socio se fastidia con algunas verdades y con algunas que por lo menos no son tantas me parece hay declaraciones que tiene razón digo, yo coincido cuando él dice le estamos pagando todavía a un montón de jugadores y de futbolistas contratos antiquísimos que se debían en Independiente que datan de épocas de comparar y antes también me decían el otro día que Cassini todavía no había cobrado sí, bueno y le están pagando a Cassini Cassini en la época de Héctor Rondona o anterior exactamente es la época de Héctor Rondona entonces por ese lado hay una gran parte de verdad de esa intención de pago por otra parte yo creo que hay buenas gestiones en algún lado malas gestiones en otros lados en cuanto a esto yo creo que más allá del déficit o el gran déficit que es el futbolístico yo creo que muchas situaciones se habrán manejado bien desde el lado de la gestión de gestionar una negociación en muchos casos patieron la pelota para adelante y esto de patiar la pelota para adelante no significa afrontar el problema sino tirarlo para unos meses más adelante algunos pueden decir bueno pero es la única solución que tenían yo la verdad que no lo sé no sé si están así y me parecen un poco felices desde el lado cuando el presidente independiente dice que por ejemplo en Independiente no hay problemas de sueldo y yo creo que sí hay problemas de sueldo yo creo que hay un atraso con algunos futbolistas yo tengo el dato de que de Felipe cobró nada más que los 15 días de agosto ¿cómo? tengo el dato de que Omar de Felipe solo habría cobrado los 10 días de agosto que trabajó bueno a mí me dicen que cobró septiembre a mí lo que me cuentan desde la comisión directiva que cobró septiembre bueno es poquito igual ¿no? no pero para que la realidad del fútbol se le debería octubre nada más me parece que el dato que tengo yo es más lógico con la realidad de Independiente que no cobró septiembre salvo que le hayan pagado en estos días ¿eh? bueno y y lo próximo es que según tengo entendido a Independiente le van a ingresar algo así como 3 millones y medio de pesos y que eso va a estar destinado a sueldos para que los futbolistas se vayan de vacaciones tranquilos que era el reclamo que le hacían el otro día en el vestuario al presidente ahora cuando él declara con una pregunta a un colega y le dice puntualmente ¿qué pasa con la renovación de los contratos de algunos futbolistas? por ejemplo Cáceres, Vidal que se les den el contrato en junio el presidente sostiene una cosa y digo yo tengo dos versiones una del presidente que sostiene que habla y la otra del lado de los futbolistas que me dijeron que no entonces pero con los antecedentes de Godó y compañía tenés que darle pelota a los muchachos que están jugando digo la verdad no se juntaron con nadie el llamado a Cáceres el llamado a Cáceres porque después algunos se enojan el llamado a Cáceres para ver si se renovaba el contrato o por lo menos sentarse a hablar se le hicieron el mismo día que habló el presidente por la tarde después de yo creo que algunos se despertaron y en alguna siesta y dijeron bueno vamos a ver si podemos tratar de hablar con estos muchachos yo estuve hablando ayer con el papá de Marcelo Vidal que se llama igual y con su representante y no lo habían llamado todavía por lo menos eso es lo que me dijeron eso por eso digo hay dos versiones la versión del presidente que se exige que lo llamaron y la versión de Marcelo Vidal y su padre y también al representante que dicen que no inclusive hasta hasta mensajes que le han mandado al presidente para juntarse y no se han juntado ¿para qué te mentiría a Cantero? ahora pensemos juntos ¿qué beneficio tienes y todo lo demás te dicen otra cosa? ¿tenés dos alternativos? ¿te está cargando un hemitómano se lo cree él también o lo engrupen a él que es la tercera posibilidad? claro las tres posibilidades son válidas en este caso las tres posibilidades son válidas porque la verdad o también la última sería que estén mintiendo de la otra parte ahora cuando muchos coinciden en esto de no, la verdad que lo que dijo el presidente no es así bueno ¿sabés lo que me genera igualmente? porque eso sería una cuestión de formas y en este momento que el presidente está levantando yo creo que pueden molestar las formas dentro del vestuario y cualquier cosa que él quiera la calma dentro del vestuario hoy me parece que es un problema para el independiente entonces se debe buscar problemas yo creo que el presidente hoy por hoy no tiene no tiene más que hablar o hace una conferencia grande y habla de todos los temas que yo cada vez que habla digo no sé si le conviene a Independiente pero yo pienso tengo este pensamiento ¿qué le sirve a Independiente? y a partir de ahí empezar a razonar y yo creo que cuando sale a ver al presidente a Independiente no le sirve a Independiente Institución no le sirve porque genera mal humor en los cintas porque genera mal humor puestas para adentro porque uno siente que tiene versiones distintas en cuanto habla con los protagonistas entonces genera más dar uso que soluciones y la no es un momento para la evolución independiente me parece que si algo que sea algo grave tendría que salir a aclararlo si no se tiene que llamar a silencio el presidente la gente no sabe la gente no sabe pero nosotros en la semana nos vamos a comer a tomar un café con vos con Dani Martínez con cónico brujo con Bevilacqua y justamente un día antes que hable Cantero riéndonos entre alguna cerveza que estábamos tomando todos coincidíamos que después de la levantadita Independiente era inevitable que Cantero saliera a hablar no lo iba a poder evitar no pude contra su naturaleza ¿sabes que yo acá el domingo había dicho que lo mejor que estaba haciendo Cantero era no decir nada? no pudo contra su naturaleza yo coincido con esa apreciación por un lado tengo ese sentimiento encontrado siempre quiero que el presidente sea omnipresente porque me parece que los socios se tienen que enterar de lo que pasa y que es un lugar donde se tiene que comunicar bien ahora si el presidente sale y no comunica bien y comunica mal y después termina generando más problemas que solucione para el presidente y digo no la verdad que no hable más y va en contra del laburo nuestro y en contra de los principios y en contra de lo que uno piensa porque la verdad que la vez que nos juntamos para decir bueno pidamos una conferencia de prensa al presidente era para que el hincha sepa algunas cosas que estaban media en la nebulosa ahora cada vez que lo escucho hablar digo la verdad que no hable más que no hable más porque no lo beneficia independiente eso es una cuestión personal que se entienda bien que yo no tengo absolutamente nada con el presidente a nivel personal venía con el coche iba para el colegio y empezó Cantero a hablar que se escuchaba mal porque yo estaba cruzando Puy Redón y lo que decía Cantero me agarró un ataque a mí pero me quedé quieto con el bolsero y la cadena llegué y le pregunto a Gastón lo escuchaste a Cantero no lo escuché después lo voy a escuchar después lo escuchó más tarde y a la noche vengo de nuevo escuchando y te escucho a vos también que habías tenido la misma sensación la misma sensación que yo que te había dado lo que había dicho y cómo lo había dicho bueno a ver si todos coincidimos si todos los que estamos cerca del mundo independiente coincidimos y genera la misma sensación digo ¿estaremos todos equivocados? ¿estaremos todos equivocados? entonces esa es la pregunta ahora también entiendo una parte digo donde este esta vida independiente se politiza tanto y yo creo que tiene tantos quilombos adentro como fuera el presidente hoy porque los fantasmas que tenía hace un tiempo le están creciendo y ve enemigos adentro y ve enemigos afuera que ya ve enemigos en todo el lado ¿no? entonces yo creo que él hoy por hoy está tratando de bajo cualquier punto de vista tratar de de mejorar su imagen y de salir a aclarar en algún lado por donde le peguen entonces digo yo creo que está hoy por hoy él se siente un tipo perseguido encerrado en su propio círculo que no puede salir y y también un tipo que de adentro ya le creen pocos ¿sí? o algunos y y de afuera muchos que de la vida política naturalmente porque son contrincantes políticos lo quieren matar y otros con muchísimos argumentos también digo van por la misma agenda ¿no? cuenta con una sola ventaja cantero que enfrente todavía no tiene nada los que se le paran sus antecedentes muchas veces los condenan ¿no? por eso todavía no se armó bien yo creo que va a haber novedades Jorge con respecto a a la vida política independiente dentro de 10 días puede haber alguna novedad con respecto al tema de Hugo Moyano si algunos dicen que ya habría tomado la decisión sería más cauto en esto habría que esperar 10 días yo creo que antes del antes de la asamblea del 16 se va a saber si Hugo Moyano es candidato digo como un hombre fuerte ¿no? si yo tuviera que apostarte digo que Hugo Moyano no va a ser candidato si yo tenía que apostarte digo lo mismo ahora las encuestas que hay en varias páginas y en el sondeo yo también se vi en medio microclima ¿no? pero hay páginas que han recogido una cantidad de votos importante lo dan con un poco más del 30% ante la pregunta si lo votaría de Hugo Moyano o no y uno puede tener varias lecturas bueno si van dos listas solas y Hugo Moyano saca solamente el 30% es poco la segunda lectura es bueno ¿quién está enfrente? ¿quién va a confrontar con Hugo Moyano para ser presidente independiente? ¿no? porque yo no creo que Moyano se quiera comer el garrón este de ir a elecciones en un club y perder ¿no? porque el costo político quizás puede ser peor ahora otros te dicen no Moyano está más allá viene de mal se presenta y si pierde ¿qué pasa? no, no es cierto los pobres todavía juegan en otro lado ya hizo una macana vallendo con con Denarváez y creo que no empezó ya a charlar con más ya está viendo la forma de reubicarse no puede perder ni independiente Moyano yo creo que hoy más que nunca independiente tendría que ir por una unidad pero un unidad en serio largo placista con un plan de 12-15 años que estén todos incluidos gente de esta gestión de la gestión anterior que ha laburado bien y 20 importantes y de ahí ir repartiéndose los mandatos cada 3 años ¿cómo hace la nube? y me parece que sería un ideal independiente ya no se sostiene más de otro lado ya no sostiene más reñas políticas estadística la barata el que sienta la camiseta independiente dice bueno se tiene que poner al servicio de lo que pasa que es muy difícil que tipos con nombre propio tan fuerte se quieran poner al servicio de y la verdad que hoy por hoy se tienen que poner todos al servicio independiente y dejar si están peleados si no están peleados si me llevo bien si la política nacional están por encima de la política del club en definitiva si se dicen tan hinchas independientes todos me parece que tendrían que estar todos unidos en algún momento con sus diferencias igualmente y demostrar que están por el amor independiente y por 10, 15 años ir pasándose los mandatos no creo que haya muchas soluciones porque si no vamos a seguir desangrando independiente no merece desangrarse más porque le queda poco litro de sangre ¿no? pero creo que no le queda nada para que le salgan no, hay momentos que vos por más que quieras donar no podés donar porque estás necesitando vos que te pasen algún litro bueno, entonces en algún momento tendrían que dejarse de joder todos y decir, bueno muchachos independiente por encima de todos como dijo una vez Gabriel Milito el escudo por delante de todos bueno, esa frase tendría que ser de cabecera para todos los que integran el mundo intermedio incluido nosotros obviamente que estamos comunicando todo el tiempo lo que pasa en el club me parece que es el escudo por encima de todos che, Borja te cambio de tema pero es más de lo mismo como si te llamara a tu programa de Espléndide que va todos los días de 23 a 24 señor, mire yo soy platilista de independiente mi hija y yo somos platilistas de independientes vos tenés una calentura con eso importante no, pero me da bronca Borja porque le sabe como me manda Twitter la gente a mí me lo dice que, ¿sabes como lo llaman? fútbol para vagos porque es fútbol cuando la gente está trabajando es lo que utiliza la gente en Twitter lo tengo ahí yo no borro nada de 11 creo o 12 partidos que independiente jugó de local solamente 5 jugó sábado o domingo Bolsa sí, sí, es verdad es verdad yo creo que este fin de semana es uno más de los tantos yo me lo veo por ejemplo en la cancha a Claudio de Escobar que se da siempre un gallito antes pobre Claudio porque hasta que llega Escobar de Avellaneda vos sabés a qué hora llega amaneció y sí cuando llega amaneció cuando llega amaneció está amaneciendo por lo menos, ¿no? y vos viste que levanta la media luna y llega a la casa pero, escúchame si Nico el otro día Nico Brujo con Lanaro tardaron un montón para llegar a Splendid bueno, yo el lunes tal cual, tal cual es difícil ahora yo te digo la verdad, ¿no? y entiendo todo porque la verdad que independiente tendría que jugar sábado o domingo pero lunes 21 horas dentro de todo de las veces que jugamos los lunes es el mejor horario y claro y claro porque la gente se debe de inaugurar y puede ir a la cancha y ya terminaron la clase y los pibes pueden ir claro te toca 6 de la tarde como te tocó 5 de la tarde 7 de la tarde y vos decís, bueno tenés que salir con saco y corbata los que laburan en oficina tenés que salir corriendo dejar reuniones si estás en una reunión estar mirando el reloj y estar pensando más en la cancha que en lo que tenés que resolver en una reunión me parece que este horario termina siendo más convincente más allá de que sea lunes termina siendo más convincente te vas muy tarde te vas muy tarde eso sí pero está bien ya bajó el sol que hace mucho peor ahora Jorge vos vas a superar el jugador de sábado a las 9 a vos te arrues a la otra vez domingo viste no, también no se tiene que ir a la duración pero la última también te vas yo que sé 11, 14, 14, 14, 15 de la cancha este horario la verdad es que no me parece mal te digo si vos me hayas elegido no, la verdad estaría mejor sábado y domingo ahora si es lunes que sea en el horario si es lunes no, está bien lo que pasa es que esperábamos mucho el sábado a las 8 de la noche que fue lo que se dijo de entrada que Independiente iba a jugar casi todos los partidos exactamente porque River jugó todos los sábados de su vida a las 19 jugaba River en el invierno y cuando vino el verano empezó a jugar a las 8 exactamente todos los sábados de su vida desde ese lado sí es cuestionable es criticable y sobre todo eso que decía vos, la bonada platea no es este partido el caso puntual pero los otros odios fue un chiste fue un chiste para muchos de los abonados te aclaro que igual le dije a Gastón que me haga el favor en la semana y vaya y me renueve la platea porque aparte jefe de prensa independiente no me manda la credencial así que bueno vamos a sacar la platea de nuevo ahí Gastón me agulla bronca cuando yo digo esto no, porque no importa en la semana voy a ir a renovarte la platea gracias y si no voy a ir con el tachito que voy a ir a Armonica y el gorrito rojo por todo porque canto no, no, no como anda mi compañero del canto de Bilacua bien Borsa bien espectacular esperando esperando para una nueva jornada cantoral bueno Borsa te mandamos un abrazo grande va a salir de risa en algún momento yo sé que usted lo hará en su programa de América yo voy a ir pero voy a hacer lo mismo que hago en mi programa los voy a firmar y después los voy a subir a Youtube mamita porque hay que tener huevo para hacer lo que hago yo si, si, si lo dudo a mi me mandaron un mensaje otro día que decía muy fuerte una persona muy importante me puso muy fuerte y la verdad yo creo que algunas cosas no se vuelve pero bueno bueno en Youtube hoy le mandé para que vea también ah la voy a disfrutar dentro de un rato si, si tengo insomnio lo disfruto y te digo más si entran en el canal no hay uno hay dos o está el de lo que pasa es que yo no lo promocioné porque es mucho lo voy a dejar para el martes no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no me dejáles algunos mensajitos pero como no espera, espera para tratar que me llegue a Emanuel un teléfono para que los oyentes llamen vamos a hablar con algún oyente que llame la gente a Independiente de América dale Gastón Vos mientras lo que está en el Facebook a ver, Javier Pérez dice alguien me explica que hacen Valles y Zapata jugando en Independiente nos están tomando el pelo no, Valles está jugando bien vamos a dejarnos de jugar aparte el otro cuatro no, pero Valles está jugando bien nosotros por ejemplo los últimos dos o tres partidos de Independiente de Local que son los que digo Valles ha jugado muy bien sí, cumplió, rindió sí, sí, tal después dice bueno, aquí va Valles el ataque a estorbarlo a Pizano y a Parra Zapata ¿cuándo va a dar un pase a un compañero? yo tengo una pregunta y si Independiente trajeron cuatro como la gente de Valles ¿no podrías jugar de ocho? no me gusta a mí para jugar de ocho gracias, gracias yo creo que va mejor de atacando que defendiendo por eso que lo digo lo tiré acá, ¿te acordás? una vez la pregunté puede ser no me gusta a mí Valles no me desagradó bueno, dice tal estúpido como los hinchas que permitimos estas cosas y encima el regalador serial de contragolpes el mágico Fred todavía la que nos espera con estos jugadores ni Guardiola nos salva recuperemos al rojo dice está bien, sigamos con algo para vos Jorge sigamos con Zapata Alderete y razón dice dice yo como la mayoría de los socios e hinchas tengo muchas críticas hacia la gestión de Cantero y su comisión directiva pero lo que acaba de ser Rizzo no me parece muy honesto ni profesional si no averigua la versión de Cantero por ese rumor que acaba de dar ya le llama a Manuati donde tiene el teléfono apagado señor somos profesionales y honestos dice si bien inteligentemente en modo potencial pero que luego comenta como ratificando lo sucedido debería dar lugar al descargo de Cantero como mínimo en off que llame si no él o ustedes no quiere que salga al aire nosotros si quisiéramos que llame nosotros ya lo llamamos no atendió que llame Cantero después dice Raúl Eduardo Perdigón dice yo creo que Fredes podría hacer la diferencia en la categoría junto al Rolf y Pizano magia pura Fredes es eso odio o amor una de las dos no hay punto medio bueno la gente que se quiera comunicar con nosotros después de la tanda vamos a abrir el micrófono usted tiene que llamar al 4 1 2 1 8 9 2 4 le reitero 4 1 2 1 8 9 2 4 estamos esperando que nos llame está Juan los va a atender y los va a enganchar y va a charlar con nosotros nos vamos a la última tanda en Independiente de América sale el otro que desgracia hoy que tengo se estima que una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida cada año mueren 2.000 mujeres por cáncer mamario en la provincia de Buenos Aires el cáncer de mama es el tumor que más vida se cobra entre las mujeres latinoamericanas hay que hacerse la mamografía una vez al año a partir de los 35 si se tiene familiares directos que lo hayan padecido la primera vez a los 35 años si no tiene antecedentes familiares de cáncer mamario después de los 40 una vez por año es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ahora Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos Telequino con Requino 45 minutos ropa informal para hombres y niños la podes encontrar en Avellaneda 3486 twitter arroba minutos 45 www.45minutos.com.ar necesitas dinero no busques más especial jubilados y pensionados empleados públicos y privados personal de vialidad préstamos en el acto desde 200 hasta 2.000 pesos lo esperamos en Corona cooperativa de crédito 4 3 1 3 4 6 5 6 lo conoces a Champeta Champeta alfajor bañado en chocolate con alma de dulce de leche ya está en tu kiosco pedilo es muy rico Anca lavadero industrial especialista en clínicas hospitales y empresas gastronómicas lavadero Anca Tiner TV tiner diluyentes removedores solventes alifáticos, aromáticos y oxigenados alcoholes, glicoles y clorados José Zabal 845 Garín 0 3 4 8 8 4 5 8 0 0 8 tiner td arroba ciudad punto com punto ar Ciro Automotores Concesionario Peugeot más de 70 años de claridad y transparencia Ciro Automotores en Urquiza Triunvirato 3.565 Vicente López Libertador 1.875 en Belgrano Cabildo 1.411 en Colegiales Álvarez Tomás 1.266 y en Acasuso Santa Fe 1.101 Espacio publicitario La noche de Radio El Mundo Cuando cae el día las noticias y el análisis salen a la luz Mira Quién Habla con Carlos Mira lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo AM 1070 Una radio de Periodistas Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos no no vas ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida fin de espacio publicitario seguinos en twitter arroba mundo AM 1070 independiente de américa con eduardo gonzález en radio el mundo pasión por la información tuvo jugador en el selectivo ayer no si ganó 3 a 0 el selectivo volvió a la victoria le ganó la primera de armenio me parece a la primera de armenio si jugó ayer después también se enfrentaron las divisiones tenés el equipo como formó lo podemos buscar si si tengo los goles los goles fueron debuter también Gamarra y Márquez convirtió en 3 a 0 pero el equipo Reac Real Breitenbruch y Figal y Ale Gómez Leonel Álvarez Pascucci William Correa Gamarra Buter y Barayán la Torre formó independiente Buter va últimamente por lo que veo está metiendo bastantes goles en el selectivo pero desde que se recuperó de la lesión pero es uno de los más grandes goladores de la disciplina independiente por lo menos que me cuentan otra chance no Bevilac y González no, no, yo no yo no tengo recuerdo de no el que era si, si, si lo vi jugar y particularmente no me parece que sea un jugador que vaya a triunfar en la primera independiente lo digo con con tiempo y lo digo siempre el que era goleador de las inferiores era Brian Nieva si, ese se fue y otro que ahora después voy a contar y los digo siempre los domingos mañana se acuerdan Cañete es un gran va a ser un gran jugador pero otro que mete todos los partidos es Salvaggio Cañete fue a la selección bueno, termine vamos bueno independiente enfrentó Unión por la decimosexta fecha de la copa campeonato las menores hicieron de locales en domínico y las mayores jugaron en Santa Fe arrancando de abajo para arriba de las menores la novena ganó 1-0 con gol de Flores la octava no tuvo la misma suerte perdió 2-1 el descuento fue de Farox la séptima un buen partido ganó 4-3 dos goles del Castillo y dos goles de Giacomini la sexta la sexta fue apabullada 4-1 la quinta empate a uno gol de Salvaggio ahí que decías vos y la cuarta empate también pero sin goles una lástima la sexta que perdió 4-1 y eso hizo que Rosario Central salga campeón faltando una fecha independiente tenía grandes chances de ser campeón y perdió tan feo perdió 4-1 y el selectivo le iba a haber sacado a jugador bueno vos sabés que te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4-1-2-1-8-9-2-4 4-1-2-1-8-9-2-4 ¿quién está? hola sí buenas noches buenas noches Ricardo de Casero ¿cómo te va Ricardo? bien bien contame tranquilo atravesando este momento que no es tan bueno en la historia independiente pero en los futbolísticos estamos mejorando vi una buena actitud de independiente me gustó bueno a mí el Rolfi es pasión que yo tengo por él el Rolfi es el único jugador independiente que tiene ojo en la nuca si yo creo que si Pizano pierde la mitad de las si el Rolfi pierde la mitad de las pelotas que pierde Pizano lo estarían matando ya yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso porque Pizano es buen jugador lo quiero mucho le está dando mucho independiente pero también se equivoca bastante cuando tira el taquito ese que ya me cansó viste hay cosas que no me gustan el próximo lunes voy a hace rato que no quiero hacer esto voy a anotar a ver cuántas pelotas toca cada uno y cuántas pierden exacto a mí me gustaría eso que cada un un que jugador recibe más pelotas y la hace efectiva igual igual vos viste como dice el dicho ¿no? el que trabaja se equivoca sí es así aparte la velocidad que le imprime Pizano es mucho más rápido pero ¿sabes qué pasa? que el Rolfi el Rolfi tiene eso que le faltan esos 10 antiguos sí vos sabés que yo tengo 50 años a mí me gusta el Rolfi también yo tengo 58 entonces sabés de lo que estamos hablando hablamos en el mismo idioma vos y yo ¿me entendés? entonces a mí me gusta ese jugador que de primera con ojo en la nuca la tira y ya sabe quién está picando el vacío estos últimos 2-3 partidos ha jugado en ese tono así está jugando el otro día lo dejó cara a cara con el arquero a Zapata dos veces una vez y Zapata la tiró a la calle la pelota el segundo tema con Douglas High una jugada extraordinaria de Montenegro pero extraordinaria pero bueno bueno ¿qué más tenés? si no dejamos lugar para otro mirá te digo que bueno me gusta la actitud del equipo que no esconden la pierna cuando tienen que ir a pelear la pelean se transpiran la camiseta yo no sé si de Felipe yo este le sacó este hizo más de que sacarle agua a las piedras le saca aceite de oliva extra virgen a las piedras estamos de acuerdo viste lo que es este muchacho lo quiso de Valle ¿sabes qué pasa? que estuvo con un fusil en la mano y eso solamente el que estuvo con el fusil sabe de qué se trata claro bueno un gusto haberlo con usted un saludo grande querido un chivito nada más si querido un chivito yo soy el presidente de la peña de Caseros la peña 2-33 y el martes nos juntamos a las 21 horas en Bermúdez y Sudamérica eso no es un chivo ¿cómo no nos va a pasar esa información? decime ¿dónde? ¿ya qué hora? ¿si alguien pagará algo? no se paga nada es la reunión que tenemos nosotros una vez por semana le pido a gente que se acerca que colabore que estamos para ayudar independiente ese club José María Boy Santos Lugares a las 21 horas lo esperamos a todos independientes de la zona que vengan no se les cobra nada le hacemos favores lo que lo quieran te mandamos un abrazo grande a ustedes y gracias por el espacio que me dieron chao muy buenas noches si usted se quiere comunicar con nosotros quiere charlar con Bevilacqua le quiere decir que Montenero juega muy bien y que Fredes no o lo que a usted le parezca o me quiere decir a mí que cantero muy bueno 4-1-2-1-8-9-2-4 4-1-2-1-8-9-2-4 mientras tanto vamos a escuchar a dos de la gente a ver para ya que nombró a las peñas un abrazo y un saludo grande de parte de Eduardo González a la peña de Durligan que lo invitaron y bueno está con esto y también a los chicos de Ituzango los chicos los hermanos Lanaro y quien es yo y la gente de Paladar Rojo el viernes el viernes inaugurado su peña Luis Alberto Islas en Ituzango usted es un inútil ¿por qué? porque no pudo conseguir el pase de Cristian Lanaro del colegio de Morón al colegio público de abogados y siga dirigiendo porque como negociador del pase la verdad que lo yo que lo aventaba pero es que yo no negocio ¿ustedes cuándo vio que un técnico negocia el pase? me está cargando me está cargando no, no, negocio llamadito de teléfono sí, bueno y después ¿qué lo hace? la dirigencia el presidente del club no, y bueno no, ¿quién es? ¿quién es? Raposo por eso ¿qué quiere? la gente llama al 4-1-2-1-8-9-2-4 ¿quién está? buenas noches hola, sí, buenas noches Jorge Gabriel de Villa de Voto ¿cómo te va? ¿cómo te va? me hace reír porque decís Jorge Gabriel yo me llamo Jorge Gabriel ya, está bien ¿cómo estás Gaby? buenas noches buenas noches mira un poco disentía con lo que dice Gustavo a mí y Poncio me parece que es un jugador que que no hay ya está de vuelta coincido no traigamos de nuevos jugadores que ya están más cerca del retiro que no sé qué edad tiene Poncio yo no, no, no no sé chicos sí, pero ya hace más de 10 años que juega el fútbol y ponerle 18, 28 yo no sé si hubiera 28 no, no tiene más me parece que tiene más de 28 31 31 sí no, 32 cumple ahora en dos meses ya es grande sí, pero aparte viene arrastrando lesiones viste no creo que sea para el momento me gustaría como número 10 Caneo hay que ver cómo está pero es cierto a mí me gusta a mí me gusta mucho se nombró la semana parece que puede ser interesante si no que venga Insúa no, hay que ir a buscar a Castro el tema de Caneo no sé cómo está con el técnico porque había tenido quilombo cuando estuvo en Parmes sí, sí pero sé que había hablado de Caneo de Caneo se habló lo que era el presidente no sé el técnico sé que bueno yo tenía la información de que sé que había hablado con Caneo bueno no sé no me gusta a mí hay un jugador independiente que juega todos los partidos no sé se cuestiona Zapata porque Zapata es un jugador que es recuperador de pelota por ahí lamentablemente cuando tiene que definir no le sale pero es recuperador es batallador vos fijate todas las pelotas que recuperan el medio dale lo vas a sacudir a Mancuello dale no, no, no Mancuello al que no me gusta es Miranda Miranda entrega todos los pases no te cierra una jugada venía jugando bien se cayó de nuevo este sábado para mí jugó mal pero lo que pasa es que ayer lo pusieron en una función bien bien de volante por izquierda y a recuperar también está cambiado no es para jugar ahí sí, pero cuando no juega ahí tampoco rinde no vas a decir que los dos anteriores del partido no jugaba no jugó bien Gabriel a mí no es un jugador que me termina de convencer estamos de acuerdo a mí tampoco me termina de convencer tres jugadores a mí no es inferior pero Gabriel la pide la pide y es muy importante tiene mucho sacrificio tenemos tenemos diferentes visiones de juego Gabriel a vos me está diciendo que valorás a Zapata porque corre y yo quiero jugadores que jueguen no que corran sí, está bien pero tenés que recuperar en el medio sí, está bien Zapata en Miranda no está para eso Gabriel para poder atacar primero hay que recuperarla hay que recuperarla y cuando la recuperás y no tenés la precisión que tiene Zapata la vuelve a perder a ver señores sí, bueno pero y Miranda tampoco tiene precisión para mí le digo la verdad ninguno de los dos me satisface a mí jugando como titulares en el Independiente sí digo que Miranda está cumpliendo una situación de emergencia porque está contra un puesto que no es el de él el chico enganche donde tampoco rindió últimamente pero bueno por lo menos los últimos dos o tres partidos no el de ayer sí, dos cosas y a mí Independiente necesita un nueve de área un nueve goleador estaba traer a Caicedo de vuelta y bueno si no, no, no ¿sabés que me gustaría? te lo dije en el programa hace dos programas atrás me gustaría Pereira el picante ¿sabés que es un Mario lo que lo dice? sí, pero es un jugador que sabe la categoría y que es bicho de área ¿viste? Independiente necesita no un tipo habilido necesita un tipo que la meta un tipo que la meta en el área ¿viste? que le llegue tres pelotes y dos te la emboques y bueno pero ¿sabés que no hay tantos jugadores? ¿sabés lo que necesitamos? 32 años, ¿eh? sí, sí Gabriel ¿sabés lo que necesitamos? que se ponga en la camiseta y juega en Independiente porque ya estamos o por lo menos yo como hincha y que va a la cancha estoy podido de traer jugadores de que en otros clubes de inferioridad más inferior que Independiente sean un jugador bárbaro y cuando viene Independiente se pone en la camiseta y son horribles también, bueno eso, ¿viste? esa suerte y verdad grandes jugadores que a lo mejor en un club grande porque para traer eso no traigamos nada dejemos a los pibes del club Gabriel te mando un abrazo grande porque hay más gente con los pibes del club no haces un gol, ¿eh? abrazo chau querido ¿cómo se castiga más a los chicos inferiores que al jugador de afuera? yo no digo que, yo lo sacudí a Zapata ¿cuándo empezó a funcionar en el medio? es dura con Pato Rodríguez para, para, para es dura con Miranda yo no sé por qué somos más duros con los que vienen desde las inferiores Independiente que con los que traemos de afuera es como que les tenemos más paciencia y la gente se sigue comunicando el 4 1, 2, 1, 8, 9, 2, 4 ¿quién está del otro lado? ¿Hola? sí, te escucho sí, mirá habla Jorge Olivos ¿cómo te va? este, mirá la verdad que estoy preocupado yo Independiente lo sufro mucho sufro muchísimo lo que le está pasando y lo que nos pasa y todo este tipo de versiones en las cuales vos dijiste dos hoy que no las confirmaste una una es la la de que Cantelo había prestado guita a un jugador y la segunda es que este que no le pagaban a De Felipe y alguien te desmintió esa persona que salió al aire que no la conozco te desmintió y este dijo que le pagaban de Septiembre y vos todavía dijiste no, a ver yo de Agosto porque a mí me parece que todas estas cosas Independiente yo no estoy a favor de Cantero absolutamente pero todas estas cosas Independiente le hacen mal tú hizo vos sos un buen abogado pero no sos periodista ¿quién te dijo? porque vos tenés que a vos para, para un poquito ¿quién te dijo a vos? y yo es lo que estoy viendo para, para, para ¿quién te dijo que soy periodista o no soy periodista a vos? contame, contame a mí lo que me dicen es las cosas que yo escucho a ver contame, contame ¿quién te dijo? las cosas que yo escucho ¿qué escuchás? ¿escuchás los sábados Radio América? pero vos no estará con, con, este ¿Moyano? ¿Cómo Moyano? y claro capaz que está con Moyano ¿viste? a mí me parece que vos estás con Cantero decís que no pero estás con Cantero ¿por qué no decís la verdad? no, no estoy con Cantero ¿por qué no decís la verdad y nos charlamos la verdad? decís yo estoy con Cantero soy un hincha independiente yo también soy un hincha independiente yo también soy un hincha decime yo estoy con Cantero ¿por qué no decís que estoy con Moyano? a ver, contame contame por qué me decís no, no estoy bien para, no me di para, sacalo del aire pero no lo cortes sacalo del aire pero no lo cortes si no, no me dejas hablar no vas a hablar escuchame volvió al aire hablamos los dos o te saco del aire escuchaste ¿por qué decís que estoy con Moyano? y porque me parece que estas animosidades con Cantero a mí no me gusta Cantero Cantero se equivocó podría estar con pará podría estar con Grindetti podría estar con Grindetti podría estar con Grondona podría estar con Norainaki ¿por qué tengo que estar con Moyano? a ver, ¿por qué Moyano? ¿qué va a estar? ¿qué va a estar con ninguno de esos? ¿como? pues sí, con Moyano ¿viste? el apretador el apretador serial a ver, ¿a quién apretó Moyano? no sé ¿a quién apretó Moyano? contame a todo el mundo apretó Moyano ¿a vos te apretó? pero más vale a ver, ¿cómo? contame mirá, te puedo decir por una empresa que no te voy a dar un nombre obviamente me apretó con personal que que estaba en la planta que nada tenía que ver con nosotros que estaba en esa planta y me apretó la gente de Moyano yo vi a la gente de Moyano la gente de Moyano que me apretó a mí ¿hiciste las denuncias? en el mundial de este de en el último mundial la vi en la tribuna en la tribuna ¿sabés cuánto veo yo en la tribuna? me acuerdo del abuelo en el 86 ¿sabés cuánto veo en la tribuna? de todos lados no de Moyano de todos lados está bien, Guiso pero coincidí conmigo de que esas cosas las que no están confirmadas no lo hacen bien a independientes ¿vos creés que el periodismo no da versiones? para, momentito ¿vos pensás que en el periodismo no se dan versiones? que son el 90% de la gestión yo estoy escuchando yo estoy escuchando la audición partidaria apaga la radio apaga la radio si no te gusta no, 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 no ¿para qué apagar? entonces, pero no me podés decir como yo tengo que trabajar porque yo no te digo como manejás tu empresa y si yo tengo ganas de decir algo o lo tengo ganas de decirlo de esa manera porque por ahí yo lo tengo recontra confirmado ¿viste? por ahí lo tengo recontra confirmado puede ser, no sé ¿y por qué no lo dijiste? porque se me encantan las pelotas de decirlo de esa manera ¿entendés? porque yo hablo como quiero yo no como quieres vos yo hablo para mí ay, yo entiendo que hablas mal o bien yo hablo para mí como a mí me parece que lo tengo que decir porque por ahí hay en el medio personas que me han dado el dato que yo no quiero involucrar se llama la fuente del periodista no tengo por qué solamente ¿querés que te explique lo que es la fuente del periodista? te lo explico ni un juez me puede ordenar a mí que yo revile la fuente independiente no, en juez no me puede es un tipo comunista independiente nada más pero vos decís que yo soy hombre de mollano que es una pelotudez ya está descalificado de entrada que no soy pará que no soy periodista que uso de la abriga ¿qué quiere que use? ¿qué quiere que use? escuchame prefiero usar el potencial propuesto porque si soy periodista eso se puede hacernos cargo nosotros es que es muy delicado del momento ¿vos tenés que yo tengo que ver con el momento independiente? pero así es ¿vos tenés que yo era socio? hasta ahora me sacaron militar independiente lo único que hago la pongo de mi propio bolsillo borlaco sobre borlaco sale camiseta compro camiseta sale otra camiseta compro camiseta sale esta tía compro plantea lo primero que te dije que eras hinchada independiente lo primero que te dije es que eras hinchada independiente no, no pero no te voy a admitir que me digas vos no sos periodista vos me decís tenés una cosa que te una apretada como yo te la dejo contar al aire en un medio de difusión no te discuto ni nada lo podés decir y lo está diciendo acá que estoy conduciendo yo te mando un abrazo chau chau dame dos al aire buena noche en la mesa yo coincido mucho con Gastón que ve las cosas como deben ser ayer Mancuello pegó toda la noche los referinos están favoreciendo así que no se quejen por un Orsay para mí también fue la figura Vidal chequéen lo de Fernández a San Lorenzo no sé por qué el técnico no lo pone buenas noches gracias y la verdad que es es vergonzoso lo del fútbol argentino que con grondón a la cabeza ahora quiera crear un campeonato de 42 equipos que no existe en ningún lugar del mundo porque todos los clubes tienen deudas monstruosas la verdad que es lamentable son las 23 y 55 de Felipe no cobró casi nada una fuente una fuente muy importante pero vos te crees que yo te hablo porque te hablo de gratis no 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 cobró los 15 días de agosto a veces te lo iba a confirmar pero por una fuente que está trabajando hoy en la actual comisión directiva y bueno que el muchacho tiene una información periodística tiene todo el derecho del mundo para eso estamos acá para decir que acá lo que le parece pero la fuente no se revela no 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 dijo bueno si está bien no dijo que es la fuente que está trabajando hoy no no y hay uno solo que es entrado nada más ¿cómo? hay cinco trabajando en la comisión y uno que es entrado digo es una ironía lo de cinco ¿no? hay que hablar de la comisión directiva bueno la semana que viene cuando hagamos nuestro programa no va a jugar independiente no sé de qué vamos a hablar el domingo que viene vos me podés explicar a mí yo no vengo el sábado a las inferiores juega contra Boca hablaremos por las dos horas de las inferiores contra Boca yo algo que no me quiero que me quede afuera se va Magán dije al principio ah cierto ¿qué pasó? no está cansado ¿se va solo? sí 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 ya algunos técnicos hace rato que me venían diciendo que no lo veían con ganas a Magán que estaba cansado sí es una decisión de él que le comunicó a la dirigencia que se va el próximo sábado va a ser el último porque termina el campeonato también está en duda Anselmi también que es el que coordina pero la parte física está en duda porque claro ¿y quién vendría? mira por más que varios colegas algunos colegas ayer que me dijeron que es mentira le ofrecieron el cargo a Milito insisto por más que y esto por si algún dirigente está escuchando que cree y dice que es mentira yo digo que no es mentira no no pero aparte casi es lógico que le ofrejan el cargo a Milito le ofrecieron el cargo a Milito Milito dijo que iba a contestar a fin de mes yo calculo que no va a agarrar Milito por algo de información que tengo y por palpito porque Milito tiene muchas ganas de dirigir sería un error si Milito agarra claro no porque sea independiente sino porque no me parece que esté todavía para dirigir todo el fútbol menor de ningún cuadro exactamente tiene que ganar experiencia y si es en primera mejor y aparte tiene ganas de dirigir él dijo que tiene ganas de dirigir bueno es lo que tiene que hacer me parece que antes de vos ser director general de fútbol de una institución tenés que ser técnico de varios equipos para después llegar y desembarcar y poderlo hacer así que bueno habrá que esperar que es lo que ocurra con este tema no menor el coordinador de la juvenil no es un tema menor dale dos hola Eduardo amigos docentes de la querida Radio El Mundo Radio Ejemplo del país habla Tito de la paternal Eduardo por favor por qué no hablas del quilombo que hay siempre en la tribuna de independiente y que todos sabemos que son hinchas de razi que se están infiltrando permanentemente en la tribuna por qué no lo decís que vos sabés muy bien y lo contaste una vez que la barra de independiente está infiltrado por la guardia imperial de razi digámoslo ni siquiera en esa tribuna se puede estar viejo por favor mira como estoy de los nervios buenas noches habla Susana de Devoto ustedes saben algo que escuché que puede venir Mora de River bueno muchas gracias muy buen programa buenas noches me parece que sí que hay alguna negociación por Mora o por lo menos el padre del cul lo dijo acá en este programa que le interesaba Mora dame dos más es un mensaje para el doctor Rizo no se le puede hacer un juicio por mala práctica a esta gente dejamos ir a Godoy dejamos ir a Gavarini dejamos ir a Galeano no vimos un peso y ahora vamos a perder a estos pibes también porque no se sientan a rebar un contrato no se le puede hacer un juicio por mala práctica chao un abrazo buenas noches habla Antonio Matadero para decirles de que Antonio Sastre no terminó su temporada en Brasil vino acá y jugó para gimnasia en Grima de la Plata cuando estaba en segunda división muchas gracias mil gracias a Antonio el dato es buenísimo el de gimnasia yo no lo sabía yo pensé también que había terminado Antonio Sastre el hombre que jugó en todos los puestos en el Santos de San Pablo Brasil hoy y mañana día libre estuvo independiente le dio descanso está bien eso sí hace rato dé uno más Gastón dale y vos me preguntabas sobre dame uno Ale dame uno Vallés esguince de tobillo izquierdo y Mancuello tiene siatalgia que es un dolor en la arriba de la cintura que es el que viene trayendo hace rato Morel seguro que está ¿no? para volver está pero no se sabe si va dame el último Noche José de Castelar le habla bueno estos jugadores que supuestamente podrían quedar libres recién en junio se analizaría la finalización del contrato no generemos angustias son jugadores que van a quedar en el club hay que tener fe en la institución independiente por sobre todo y recuerde que Gonzalito siempre decía que él era oficialista recapaciten y piensen que otros tantos hicieron mucho más mal a la institución y sabemos que comparada Ducatensella era una fiesta la fiesta de los 90 era el independiente dos cosas yo creo que usted señor que es canterista a la frase falta mucho se la tienen que meter en el centro del culo para empezar ¿no es cierto? y como segunda medida yo no soy oficialista González sí y hoy el programa lo estoy conduciendo yo nos vamos la semana que viene a las 22 independientes de América por AESM 1070 Radio El Mundo hasta la semana que viene a la semana que viene